buenos días profe tanto tiempo gracias no todavía esperemos un poquito más porque se está uniendo gente gracias César esperemos dos minutos ¿sí? 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 Y voy al decano. Están todos. Están todos. Hola, buenos días, Doe y Freddy. Gracias. No, por nada. Todo lo contrario, soy yo el agradecido por la invitación que me ha dado. ¿Comenzamos? ¿Te escuchas? ¿Te escuchas? Gracias. 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 Guamuzgo de Leonel Guamuzgo, de Leonel Gelaf, en su versión audiovisual, para predisponernos a entrar en este espacio, a entrar en este espacio de conversación sobre literatura y naturaleza. Gracias. Gracias. Te contaré entonces cómo recoger el musgo, aferrado a su cafecina piedra. Y verás, esponjado guijarro, volviéndose vida cada instante. Sus ojos, tus ojos, volviendo tu oído sobre su curva voz. Rayito que cruza la enredadera, viene orillando, sorbito a sorbito, saltito a saltito. Sueña, sueña, piedras madres, crece verde pensamiento, crece aire, ruma viento. Crece verde pensamiento, crece aire, ruma viento. Estos versos del poeta de las tierras de Alepúe, nos invitan a entender la interrelación de todos los seres vivos que forman parte de una cosmovisión integral de la naturaleza. Esa es nuestra apuesta en este seminario. En este sentido, esta versión ha enfatizado la relación literatura y naturaleza, inspirados en el pensamiento ecológico de Luis Ollarsun. Por segundo año consecutivo, este seminario es en modalidad virtual, vía Zoom y también a través de YouTube por el canal de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Es por ello que, para resguardar una buena comunicación y conectividad, solicitamos a los asistentes permanecer con el micrófono apagado. Además, informamos a quienes requieran certificación que deben completar el formulario de asistencia disponible en el chat de Zoom. Para la comisión organizadora es un agrado haber llegado a esta cuarta versión, lo que supone instaurar una tradición en la escuela de graduados de fuerte compromiso y vinculación con el medio, además de experimentar un trabajo colaborativo entre académicos y estudiantes de pre y posgrado. Desde la primera versión, en el año 2017, este ha sido un seminario que ha cautivado a un público fiel y numeroso, principalmente en una primera instancia de público valdiviano interesado en profundizar sobre la literatura regional. Con el tiempo se ha abierto a otras audiencias. Por ejemplo, en esta oportunidad hemos dado un salto cuantitativo en términos de personas inscritas en su diversidad de procedencia, otras regiones y países, de profesiones y de oficios y de instituciones académicas. Para dar comienzo a esta actividad, la inauguramos con las palabras de nuestras autoridades. En primer lugar, el decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, el doctor Mauricio Mancilla Muñoz. Muchas gracias, Consuelo. Muy buenos días a todas y a todos. En nombre de la Facultad de Filosofía y Humanidades quisiera saludar afectuosamente a cada uno de ustedes, quienes se han sumado, por supuesto, a este seminario regional de literatura, Poéticas de la Naturaleza. Como bien lo decía Consuelo, se trata de la segunda versión virtual, pero esta ya es la cuarta versión de este seminario regional de literatura, y que es organizada por el Magister en Literatura Hispanoamericana y también por el Instituto de Lingüística y Literatura. Agradezco a cada uno de mis colegas el entusiasmo que han puesto justamente para poder desarrollar esta actividad. Cada uno de estos seminarios ha tenido como objetivo identificar, analizar, caracterizar y difundir la literatura regional en sus diversas manifestaciones. Y así también se ha ido, de algún modo, delineando qué se entiende por literatura regional. Sobre todo estableciendo un contraste con lo que nosotros regularmente llamamos una literatura nacional y latinoamericana. Por eso también es interesante que en esta versión tengamos también inscritos de otras latitudes que puedan confrontar la discusión sobre estos temas. Para nosotros siempre ha sido importante en este contexto y en este seminario poder discutir la relación que tiene la literatura con su territorio y también confrontar y reconfigurar el canon que establece ciertos márgenes a las poéticas de varios autores que pertenecen justamente a nuestros territorios. Hoy la invitación es a reflexionar en torno a poéticas de la autorilesa y que tiene como telón de fondo la valiosa contribución del pensamiento ecológico de Luis Hoyarzún. Por ello agradezco al profesor y colega Claudio Valdés, quien ofrecerá la conferencia inaugural y valoro muchísimo que los organizadores de este encuentro releven el pensamiento de Luis Hoyarzún. Y como lo ha señalado recientemente Arnoldo Donoso, la reflexión ecológica de Hoyarzún comienza por los pies. Todos sabemos y conocemos la afición de Luis Hoyarzún por caminar, por viajar y en esa experiencia corporal, filosófica, espiritual, estética y también política va elaborando una mirada muy particular con respecto al entorno y la relación que tenemos nosotros con la naturaleza. Todo eso ha quedado expresado muy bien en su diario, en los fragmentos de su diario y por supuesto en su libro póstumo, Defensa de la Tierra de 1973. Pero seguramente Claudio ya nos dará también una posición más clara sobre estos temas. Agradezco a Roberto Matamala, su incandescente entusiasmo y vigor también por volver a traernos este seminario y por supuesto también quisiera agradecer a las colegas que se han sumado al equipo organizador de este año. A Rub del Mar, a Jenny Paredes, Giovanna Giubini y por supuesto también a nuestra colega Claudia Rodríguez. Colegas, amigos, quisiera finalizar estas breves palabras agradeciendo a las y los expositores que han aceptado la invitación a participar de esta maravillosa fiesta académica y les deseo a cada uno de ustedes el mayor de los dones en este año que recién comienza. Les envío un abrazo y salud a la distancia. Agradecemos las palabras del decano de nuestra facultad y su permanente apoyo con esta iniciativa. En segundo lugar, invitamos al director de la Escuela de Graduados, doctor Fabián Almonacid Zapata, a dirigir unas palabras a la audiencia. Profesor Almonacid. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, me sumo a lo que ha dicho el decano. Un saludo a todos, a los organizadores del seminario, a todos los colegas que están allí, a los expositores que presentarán en este seminario, especialmente al profesor Valdés que pondrá en la inauguración y, por supuesto, a todos los asistentes. Como se ha dicho, esta es una nueva versión virtual del seminario. Ojalá, espero, la última. Virtual, no la última versión. A nombre de la Escuela de Graduados, por supuesto, les felicito por mantener esta importante actividad, como ya se ha dicho, y especialmente felicitar la elección de la temática que han dispuesto para esta oportunidad. En mi caso, la poética no es mi acercamiento a la naturaleza, pero sí tengo un estrecho vínculo con ella desde la perspectiva historiográfica. Y para los historiadores, especialmente para los historiadores económicos y ambientalistas, hoy prácticamente naturaleza y sociedad son la misma cosa. Ya no solemos hablar de una relación, sino de una unidad, naturaleza-sociedad y particularmente capitalismo-naturaleza. Quizás la pandemia nos ha hecho entender como nunca que esto es lo mismo, o las dos caras de una moneda, como ustedes quieran. Por otro lado, como historiador no puedo dejar de decir que la naturaleza es histórica, por lo tanto siempre nos enfrentamos a algo nuevo. Y tenía razón el viejo Heráclito, sobre el río y el ser humano y su cambio permanente. Eso es así. Entonces nosotros hablamos de naturalezas, de distintas naturalezas que han existido en el tiempo. Y a propósito de eso, no sé, creo que no sería igual para todos los presentes, pero yo podría decir que el mundo, me preguntaría si el mundo es ancho y ajeno hoy, como dijo en un momento Ciro Alegría. En muchos sentidos no lo es, quizás sigue siendo ancho, y uno se puede ir por ahí a hacer su vida de formas muy diferentes. Pero ajeno, creo que cada vez menos. Al contrario, se ha convertido a duras penas quizás en algo propio. Nada de lo que sucede en él deja de impactarnos y cambiarnos. Finalmente, desde mis preocupaciones historiográficas, la naturaleza histórica en la que existimos ha asumido un carácter radical en el orden social. Es el eje sobre el que se ordena la realidad. Y creo que no somos conscientes de ello. Ya la naturaleza no es solo disfrute, no es solo contemplación, no es solo recursos naturales, etc. Sino que es lo que determina la propia existencia, o está determinando la propia existencia y permanencia de la humanidad. En ese sentido, creo que un seminario como este permite entender mucho mejor cómo debemos reflexionar, relacionarnos, y aportar a un cambio de nuestra vida en la naturaleza. En vez de decir nuestra relación con nuestra vida en la naturaleza. Bueno, felicitaciones y que sea un muy provechoso seminario. Muchísimas gracias, doctor Almonacid, director de la Escuela de Graduados. Dramaturgo, director, actor, productor, y profesor. Fundador de dos grupos emblemáticos del Teatro Valdiviano, La Rueda, de 1973, y el Teatro Independiente de Cámara, TIC, de 1981. Impulsó el currículum de teatro que ofrece la Escuela de Lenguaje y Comunicación de la Universidad Austral de Chile. Coordinador de este seminario en todas sus versiones y responsable del curso, el doctor Roberto Matamala Lors, se dirige a la audiencia para inaugurar el Seminario de Literatura Regional Poéticas de la Naturaleza 2022. Buenos días a todas y todos. Deseo agradecer en primer lugar al señor decano y al señor director de la Escuela de Graduados porque me han aliviado la pega de forma notable, haciendo unas reseñas de lo que este seminario es en su espíritu más profundo, yo creo, que ellos han sabido captar muy, muy bien. Creo que este seminario, voy a agregar una sola cosa, cobra particular importancia en estos tiempos, en que la sociedad de alguna manera se está dando cuenta, en este giro profundo que tenemos, especialmente en la sociedad chilena, que la poesía es un poderoso instrumento para interpretar la realidad. Aquel que va más allá de la filosofía, aquel que desentraña los más oscuros arcanos de todo lo que nos rodea. Yo creo que muchos de nosotros nos sentimos particularmente emocionados de ver cómo un joven presidente de la República se dirige a los empresarios chilenos citándoles a un poeta. Yo creo que ese es un gesto notable, un gesto que nos debería hacer reflexionar a todos y a que cada vez encontremos en lo nuestro un mayor valor. Siempre postergado, quizás, por la perfección científica que nos ha llevado a estos avances tecnológicos que de pronto hacen ver la literatura y el arte en general como un asunto de segundo grado. Jamás podré olvidar la palabra de alguien que dijo todo lo demás es música. Fue una de las palabras más violentas que he escuchado en mi vida. Una violencia inusitada y espero que sean olvidadas. Ojalá todo lo demás sea música, que todo sea música, que todo sea poesía, que todo sea teatro y danza y pintura y arquitectura. Ojalá. Dicho esto, quiero agradecer profundamente, primero que nada, al equipo más íntimo organizador de este seminario, con el siempre apoyo, aunque sea allá lejos del otro lado del mundo, Cecilia Rodríguez, liderado por nuestro infatigable Claudia Rodríguez también, y en que han trasnochado y han hecho cosas mucho más allá de lo que su deber le obliga a la Gio, a la Jenny, a la Ruth, muchas gracias a ellas, también a Consuelo, a la Jen, a toda la gente de vinculación con el medio que hacen posible esto, y por supuesto, a todos aquí con entusiasmo singular acogen nuestra invitación. Es un gusto, oye, te invito al seminario, mira, y dices, pero no, Feliz, muchas gracias por invitarme. Eso también está dando un nuevo impulso a lo que es nuestra literatura regional, y es otro síntoma de tiempos nuevos. Estamos hablando de descentralización. La descentralización no es solo política, no es solo tecnológica, no es solo económica, es también poética. Y nosotros tenemos que hacernos cargo de esa descentralización y sentirnos orgullosos de nuestro patrimonio. Dicho esto, les voy a señalar el programa muy brevemente. Hoy día, en la mañana, y realmente todo el día, va a estar dedicado al pensamiento de don Luis Ollarsun. Ustedes irán viendo varias actividades en torno a la herencia inmortal de don Lucho. Mañana por la mañana será el turno de aquel poeta de los bosques, aquel que respiraba el mismo aire y bebía la misma agua que sus bosques ancestrales, Ramón Chichillado. Por la tarde, habré una serie de homenajes a aquellos que ya no están con nosotros, ¿no? Y que son inolvidables para nosotros y cada uno va a tener un pequeño espacio en este seminario de literatura regional. El jueves por la mañana tendremos una conversación de alto nivel entre dos grandes poetas y dos grandes teóricos, Sergio Mancilla y Clemente Riedemann, que nos van a hablar de los conceptos teóricos que pueden estar informando y pueden estar abriendo la discusión sobre lo que es nuestra literatura. En la tarde tendremos palabras ya de despedida, pero antes tendremos todo lo que tiene que ver con lo audiovisual y la literatura. El cine y todo lo que tiene que ver con audio tiene un lugar también en nuestro arte. y luego de las palabras de cierre que nos entregará Cecilia Rodríguez, habrán unas palabras al viento entre los árboles, una lectura poética para terminar este seminario de la mejor forma posible. Repito, agradeciéndoles a todas y a todos los que estén participando en esto y ahora un agradecimiento muy especial a nuestro querido Claudio Valdés, a quien le voy a dejar la palabra ahora, no sé si Consuelo lo va a presentar un poquito, pero para que nos haga el honor de esta conferencia inaugural de este, creo que es cuarto seminario, estábamos hablando con la Claudia, creo que es el cuarto seminario. Espero que hayan muchos, muchos más como nos deseó bien y que los demás ojalá sean que podamos vernos y estar cerquita y tocarnos y ahora salta. Eso, muchas gracias a todas y todos. Agradecemos las palabras del doctor Roberto Matamala. A continuación, damos espacio a la conferencia inaugural, momento que da realce a una instancia de esta naturaleza como es este seminario. La conferencia inaugural titulada Ética y Poética del Paisaje en la Obra de Luis Ollarsun está a cargo del doctor Claudio Valdés Agüero. El doctor Valdés es académico del Instituto de Comunicación Social, periodista y licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Austral de Chile, doctor en Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es director del Magíster en Comunicación de la Escuela de Graduados de la Facultad de Filosofía y Humanidades y director de Coordinación de Vinculación con el Medio de esta Facultad, donde también ha desempeñado los cargos de Secretario Académico y director de la Escuela de Periodismo. Sus áreas de interés y desarrollo académico se ubican en el campo de las relaciones entre comunicación y cultura, especialmente las relaciones entre imagen y cultura contemporánea. Sus ámbitos de investigación son la comunicación audiovisual, teoría e historia de la fotografía y teoría e historia del cine documental. Áreas vinculadas a su proyecto Fondesit, el discurso de los documentales chilenos producidos entre los años 2000 y 2009. Otra beta investigativa es el estudio exhaustivo de la obra de Luis Oyarzún, motivo por el cual ha sido invitado en esta oportunidad. Es autor del libro Luis Oyarzún Pensamiento y Forma Ediciones Watch 2011 en donde aborda el estudio del diario íntimo de Luis Oyarzún y su función como cantera o fuente principal de las obras publicadas de este autor. Padre de Martín, Borja y Amanda, compañero de vida de Paola, considerado por sus pares académicos, funcionarios y estudiantes como una excelente persona, con un buen sentido del humor, detalle rápida, siempre con buena disposición para atender a los estudiantes y siempre dispuesto a colaborar y dar solución a las actividades propias de la gestión universitaria. Invitamos al doctor Claudio Valdés a dictar su conferencia. Muchas gracias Consuelo por esas palabras haces que parta más emocionado de lo que ya estaba esta presentación. Un saludo cariñoso a todas y a todos colegas amigos especialmente. Gran honor el que me hacen al permitirme inaugurar esta jornada trayendo desde el recuerdo a nuestro querido Lucho. La universidad tuvo la suerte de disfrutar de los últimos años de vida de Lucho que como bien recuerda Omar Lara cayó como un verdadero meteorito en esta ciudad remeciéndolo todo en una semblanza publicada a raíz de un homenaje que la revista Austral de Ciencias Sociales dedicó a Lucho recuerda precisamente esa imagen de Lucho equilibrándose entre las rocas para observar con detalle hasta la más debilucha brisna de pasto. Esa cualidad de observador minucioso que también detalla Jorge Millas en ese homenaje que le dedica en forma póstuma y que forma parte del prólogo de su libro Defensa de la Tierra La pasión de ver La figura de Lucho resultó fundamental en esa época en un periodo histórico que como bien recordará Fabián estaba estremecido por las turbulencias políticas y que habían significado para Lucho la salida de la Universidad de Chile en 1968 a propósito de la reforma universitaria y una suerte de jubilación anticipada que lo llevó a desempeñarse como encargado cultural de la Embajada de Chile ante las Naciones Unidas La llegada al gobierno de la Unidad Popular significó para él también la salida de ese cargo por lo tanto haciendo uso de una relación que mantenía con el rector de aquel entonces William Tayer también un demócrata cristiano ofreció su servicio los que afortunadamente fueron bien acogidos en esta universidad y aterriza en Valdivia en marzo de 1971 para hacerse cargo de un departamento hasta entonces inexistente por lo tanto fue el primer director de extensión de esta universidad como bien recuerda también Omar Lara este era un cargo absolutamente simbólico ya que no contaba ni siquiera con una oficina la oficina era el banco de la plaza que está frente al correo ese era un lugar estratégico desde donde no solamente organizaban la actividad cultural de la universidad sino que también tenían un panorama sinóptico de todo lo que ocurría en ella por lo tanto Omar recuerda muy bien que a pesar de todas esas dificultades el Lucho fue el organizador de una cantidad enorme de eventos siempre estaba disponible para ir a dar un recital poético allí donde fuera necesario en la ruralidad más absoluta ante lo público más indiferente él era el primer entusiasta en partir y encontró precisamente en este grupo de jóvenes organizados en torno al grupo Trilce de poesía un espacio para insertarse idealmente como bien recuerda Eugenio Matus a pesar de que les doblaba la edad a estos poetas jóvenes que iniciaban en la carrera él ya venía de vuelta con todo el prestigio y el reconocimiento nacional internacional de un de un filósofo un esteta y también de un poeta y un escritor pero sin embargo tenía el espíritu más jovial de todo el grupo y recuerdo Mar Lara un viaje en un auto de la universidad para brindar un recital poético en Payaco donde durante esos 45 kilómetros de ida y 45 de vuelta Lucho no paró de hablar ni un solo segundo con lo cual daba cuenta de otro rasgo de su personalidad tan atractiva que era esta capacidad extraordinaria de oratoria que hacía que sus clases fueran también un espectáculo muchos de los que fueron sus ex alumnos recuerdan esas clases de filosofía y de estética que dictaban esos enormes auditorios del edificio de Seltzer donde no solamente la sala estaba rotada por sus alumnos inscritos sino que también llegaban a acercarse por las ventanas a observar sus clases magistrales otros estudiantes y incluso muchos profesores era tal ese poder que tenía esa capacidad retórica que parecía que cuando hablaba estuviera leyendo ese don de la retórica maravillosa que todos sus contemporáneos recuerdan el pequeño Larousse ilustrado le llamaba Nicanor Parra su gran amigo y compañero de infancia sabía más que todos ellos juntos dice Parra en ese artefacto que nos regaló el propósito del premio Luis Ollarsun que esta universidad otorgó en 1997 en su primera versión recuerda el internado Barros Arana mediados de la década del 30 y la presencia de Lucho llegado desde su natal Santa Cruz desde el valle de Colchagua instalado en la capital matucana esquina de la quinta normal ese lugar hermoso un edificio antiguo de dos y tres plantas donde encontró la acogida el cariño y el compañerismo de Nicanor Parra de Jorge Millas Hans Nimeyer que fueron bueno a diferencia de salvando las diferencias de edad sus compañeros y también sus tutores y amigos de toda su vida ¿no? ese espacio entonces del internado nacional Barros Arana es un espacio tremendamente creativo y potente y muy marcador en la juventud y en lo que van a ser sus desarrollos vitales posteriores ¿no? marcados por la filosofía y por la literatura la la carrera de Lucho es la carrera de un meteorito ¿no? brillante pero muy breve a los 45 años ya estaba prácticamente jubilado había conseguido todos los honores posibles había desarrollado una carrera brillante como académico en la Universidad de Chile había sido tres veces decano de la Facultad de Bellas Artes había sido vicerector durante el periodo de la rectoría de don Eugenio González por lo tanto a los 45 años se enfrenta a una jubilación anticipada ¿no? y esa jubilación favoreció su aterrizaje aquí en Valdivia donde nos brindó probablemente los últimos años más felices de su vida junto a su madre y junto a su hermano don Fernando profesor en ese entonces también de esta de esta universidad es probablemente en ese contexto de relativa tranquilidad y acompañamiento que encontró el estímulo para juntar aquellas páginas de su diario íntimo que forman este libro póstumo este hermoso libro póstumo tal vez una de sus obras más reconocidas y una de las obras fundamentales para el pensamiento ecológico que es defensa de la tierra ¿no? él mismo se preocupó de organizar las páginas de su diario donde la temática de la naturaleza y la reflexión respecto de la defensa de los espacios naturales es una de las temáticas fundamentales ¿no? por lo tanto en esa tranquilidad que le otorgaba el ritmo valdiviano y sus obligaciones académico-administrativas encontró el espacio para poder organizar ese libro que entregó a su editor pocos días antes de su muerte el 26 de noviembre de 1972 la gestión de su publicación finalmente se debe a la labor de su compañero y amigo el filósofo Jorge Millas quien incorpora precisamente en el prólogo de este libro ese discurso de homenaje que hiciera lectura en el entonces teatro universitario también en octubre de 1973 les voy a leer el primer la primera parte de este homenaje Luis Oyarzuno La pasión de ver ver esta palabra simple nombre de un acto humano también simple y misterioso da título a una colección de las más bellas meditaciones poéticas de Luis Oyarzuno que yo elija ahora esta palabra para evocar su memoria y exponernos al soplo vivificante de su espíritu no es decisión arbitraria ni casual al par que su obra su propia vida la justifica como clave de existencia quien de sus amigos no lo recuerda en la actitud de moverse incansablemente entre las personas y las cosas llamándolas a ser ellas mismas ante su mirada de niño curioso de descubridor insaciable de observador siempre alegremente sorprendido era difícil seguirlo en este vuelo sin reposo de la mirada que podía detenerse atentamente en una pequeña hierba del camino para reconocer su imprescindible presencia y remontarse después a la lejanía atraída por la no menos imprescindible presencia del paisaje total era también difícil acompañarlo y no obstante que delicioso esfuerzo en la atención a los gestos humanos a los fines matices de la expresión ajena a esa revelación profunda del prójimo a través de la presencia corporal era un ansia de ver la suya que se aplicaba por igual a la naturaleza y el hombre fundiendo en la unidad de un solo espíritu contemplativo al artista al naturalista y al filósofo precisa Omar Lara en este en este poema que dedica en este homenaje publicado por la revista austral de ciencias sociales esa misma percepción dice Omar a Luis Goyarzul lo encontré varias veces oscilando sin precaución al borde de los roqueridos y al verme me contaba la historia de todas las plantas flores arbustos hierbas medicinales cualquier olvidable inadvertida hilacha verde sorpresivos tesoros silvestres al alcance de sus ojos y esto lo relacionaba con sus viajes a Coyiguay o a la China o a la casa de Jorge Millas que tenía junto a su madre una crianza de gallinas en las faldas de un cerro cerca de Santiago desde allí iniciaba accidentadas peregrinaciones de carácter botánico con el mismo Villas y con otro poeta que en ese tiempo venía bajando del Olimpo uno de los últimos recuerdos de Valdivia y del grupo Tril se nos dice Omar me instala en un automóvil de la Universidad Austral apretujados en su interior Luis Ollarzul Enrique Valdés Federico Chop Walter Effler y yo mismo nos dirigimos tal vez a la Unión o a Río Negro o a Lanco allí leeremos nuestros poemas ante un público heterogéneo escéptico aburrido indolente o interesado de pronto cautivado enteramente por la presencia de ese caballero mayor y sin embargo el más joven de todos nosotros ese caballero que se dirigía a ellos en un lenguaje de exquisita cortesía y comprensión porque Luis Ollarzul fue nuestro último compañero de grupo uno de los contados habitantes del único lugar habitable el maestro y el niño el cautivante pedagogo el ecologista adelantado pero también el sarcástico implacable y el refunfuñón rencoroso dije ecologista adelantado dije bien ¿está en Valdivia todavía frente a la plaza de armas el llamado árbol de lucho que defendió con dientes y uñas inteligencia y obstinación de su masacre y sus libros y sus poemas y su caminar nervioso acechante ante cada pequeño milagro natural y sus improvisaciones aún recuerdo sus clases de filosofía obligatoriamente abiertas pues además de su curso normal se agolpaban en las ventanas decenas asombrosos curiosos de embrujados oyentes incluidos algunos profesores valgan estas palabras entonces como una semblanza para introducir especialmente hacia las generaciones más joven la figura de nuestro querido Lucho me acompaña mi hija Amanda ya que fue nombrada en la presentación se la presento aquí también saluda hola Amanda es la asistente más habitual a todas mis clases no se ha perdido ninguna durante todo este año así que perfectamente puede participar bueno ¿me vas a acompañar? ¿sí? perfecto bueno una de las de las tareas que yo me he propuesto en mi labor también como periodista cultural y divulgador es traer a las futuras generaciones la presencia y el mensaje contenido en la obra de Luis Boyarzú ya que para sus contemporáneos y para los que somos un poco mayores es una figura absolutamente presente y vital ¿no? mi propia relación con Lucho y Arzún comienza a una edad mucho más temprana que la que tiene mi hija hoy en día porque durante su estancia en Valdivia Lucho y Arzún fue una visita muy regular de nuestra casa familiar aquí en Valdivia por lo tanto yo conocí a Lucho alrededor de los dos y tres años pero su presencia se proyecta a lo largo de toda mi vida ya que después de su muerte la relación con su sobrino Eugenio se mantuvo a través de mi padre en Santiago donde era muy habitual que Eugenio nos visitara y siempre traía consigo algunos de esos cuadernos o libretas que formaban parte de esta gran obra maravillosa que es el diario íntimo de Luis de Lucho y Arzún que para entonces permanecía inédita ante la dificultad de publicar una obra tan magna todos los intentos editoriales habían fracasado y durante ese tiempo lamentablemente los originales del diario también se fueron perdiendo por lo tanto gracias a esa labor encomiable de Eugenio de transcribir cada una de las páginas de esas libretas en un documento mecanografiado pudimos tener finalmente acceso a esta publicación del diario íntimo que se realiza en el año 1995 y allí pudimos acceder por primera vez a lo que era la matriz de toda la obra publicada por Lucho en vida se intuía porque Lucho así lo quiso dando a conocer fragmentos de su diario dando a leer sus cuadernos y libretas a sus amigos y a sus más cercanos que se trataba de una obra trascendente no solamente en la historiografía de la literatura nacional y probablemente hispanoamericana no hay un un diario íntimo que pueda acercarse al alcance de la obra de Lucho Yarsun por lo tanto fue una revelación y un verdadero impacto para la cultura de este país poder acceder a esa a esa versión completa del diario íntimo de Lucho Yarsun que había sido publicada bueno por el propio por el propio Lucho en vida porque gran parte de su obra publicada está contenida en el diario íntimo es decir el diario íntimo cumple una función de cantera de la cual Lucho extrae toda su obra publicada pero el hecho de tener en su conjunto nos permite acceder a las relaciones de las cuales esos textos fueron tributarios ¿no? ¿en qué condiciones Lucho escribía su obra? ¿desde dónde surgen sus pensamientos? ¿cómo surgen sus reflexiones? era una gran pregunta que en la publicación del diario íntimo nos permitió de alguna manera comenzar a develar ¿no? el otro aspecto que me fascinó del diario íntimo era la diversidad de las temáticas ¿no? la imagen de Lucho como filósofo fundamentalmente como un esteta y sus reflexiones respecto al arte contemporáneo forman parte de la imagen probablemente más reconocida de esa dimensión de su obra pero está la otra parte ¿no? la de la observación de la naturaleza donde llegaba al lujo y a la precisión de un botánico ¿no? el conocimiento del nombre científico de cada árbol de cada planta de cada flor está contenida también ahí ¿no? lo que nos devela también esa otra dimensión de su obra que es la fascinación por la naturaleza y de inmediato comienza a aparecer entonces como un núcleo dramático fundamental de las preocupaciones de nuestro querido Lucho la relación del hombre con la naturaleza ¿verdad? ese es el gran motor de esta obra y que aparecía fragmentado en aquellas obras que publicó por primera vez entonces con la publicación del diario íntimo pudimos acceder a una visión mucho más completa y mucho más compleja de lo que era la visión de mundo de nuestro querido Lucho Ollarsun por lo tanto poder acceder a esa obra y poder profundizar en ella fue mi primera aproximación a un conocimiento más profundo de la obra de Lucho y resultó naturalmente fascinante a la vez que esto lo podía hacer complementando con el relato de la experiencia viva del contacto directo con Lucho que provenía de mi padre con las conversaciones con Eugenio y toda esa otra dimensión de la obra que no estaba publicada en esta edición del diario como son por ejemplo los poemas los sonetos los juegos literarios que Lucho también incorporaba dentro de su diario como los sonetos a cuatro manos por ejemplo o el cadáver exquisito o todos estos juegos literarios a los que Lucho también era tan habitual y a los cuales invitaba constantemente a sus compañeros en esta actitud de que su diario no era ese diario íntimo que reposa en el velador del dormitorio sino que era un texto público abierto no solamente al estímulo de la experiencia vital sino también al contacto con los otros con sus amigos especialmente este núcleo de amigos más cercanos que formaban parte de ese club que peregrinaba constantemente a estos lugares como Cuyuguay Caleu Porcón lugares de peregrinación a los que constantemente Lucho está volviendo por lo tanto la fascinación que sentí con este texto me llevó a la idea de poder publicar un libro que presentara especialmente a las futuras generaciones y especialmente a la comunidad valdiviana la trascendencia de la obra de Lucho toda vez que como buen diario íntimo su volumen espanta por lo tanto mi labor fue una suerte de introducción o de aproximación en el ánimo de ser lo suficientemente sugerente o sugestivo para promover la lectura y la difusión de su obra especialmente entre las nuevas generaciones toda vez que nuestra universidad ha hecho del nombre Luis Oyarzún también una suerte de identificador y de marca la casa de la dirección de extensión lleva su nombre la casa Luis Oyarzún el premio que la universidad otorga al reconocimiento de la labor académica y artística de aquellos creadores y académicos que se han pintado en la defensa de la naturaleza lleva también el nombre del premio Luis Oyarzún y se han entregado sistemáticamente desde aquella primera versión en que el homenajeado fue don Nicanor por lo tanto había también una necesidad interna dentro de nuestra universidad de difundir también ese legado de paso casi sin querer lo diría yo la obra de Lucho me fue también seduciendo más allá de esta necesidad de dar cuenta del texto mi propia lectura de Lucho se fue también profundizando en el análisis de su pensamiento y particularmente en esta dimensión que es la que hoy nos convoca el pensamiento ecológico de Luis Oyarzún les comentaba que tal vez una de las facetas más evidentes de su vida es de esta pasión botánica esta preocupación por el entorno natural y esta expresión a veces vehemente de la defensa de esos espacios naturales pero al leer su diario uno encuentra que es un nudo mucho más complejo que tiene que ver con una preocupación vital una condición de evitar el mundo como una tragedia que viene de la pérdida precisamente del contacto con la naturaleza yo diría que el gran motor dramático del diario íntimo es la confrontación de ese espíritu sensible de Luis Oyarzún con las transformaciones y los cambios que la modernidad trae consigo en particular el alejamiento del hombre de la naturaleza todos los males del mundo moderno nos dice Luis Oyarzún provienen de ese alejamiento de la relación del hombre con la naturaleza al punto que el hombre ya no es capaz de explicarse ese algarabío de los espacios naturales de los pájaros del florecer de la naturaleza porque el mismo con el control de la naturaleza con las temperaturas controladas ha olvidado que él también es parte de la naturaleza y no tiene explicación para ese alboroto la neurosis del mundo moderno según Lucho Oyarzún proviene de ese desalejamiento el hombre es un animal alienado que construye murallas y diques en una de sus frases iniciales plantea que esta separación del hombre con la naturaleza es la causa de todos los males este sentimiento de extrañamiento de la naturaleza probablemente tiene también su origen en esa temprana separación de su natal Santa Cruz para instalarse en Santiago a mediados de la década del 30 en un momento donde el crecimiento de la ciudad lo expone precisamente a esa contradicción vital de enfrentarse a una ciudad en pleno proceso de transformación social parecen ciudades hechas más para los autos que para las personas es una de las primeras observaciones que anota Lucho en esa experiencia de contacto con la ciudad pensemos que Lucho a los 15 años llega al internado nacional barrojarana por lo tanto gran parte de ese sentimiento de nostalgia por el espacio perdido tiene que ver precisamente con esa experiencia tan temprana y desgarradora de abandonar los espacios abiertos y la naturaleza de su Santa Cruz natal para instalarse en Santiago la la historia del diario íntimo registrado en esta edición de 1995 registra 20 años de escritura que van desde 1949 hasta el día antes de su muerte aquí en Valdivia en 1972 pero podemos presumir que esa escritura podría por lo menos prolongarse hace unos 10 años antes según las anotaciones también contenidas en su otro libro biográfico Mudanzas del Tiempo que comienzan con sus primeras anotaciones en 1949 el mismo Lucho se sorprende al descubrir que la primera anotación de su diario es precisamente una alabanza a la naturaleza dice que lindo se están poniendo los campos es la primera frase que consigna Mudanzas del Tiempo y es precisamente esa imagen del revolotear de las aves que siguen al arado abriendo abriendo la tierra esa imagen del observador minucioso esa capacidad de escribir es otro de los rasgos de estilo que uno identifica en la obra de Luis Joyarzún así como Jorge Millas nos señalaba esta precisión del botánico al describir está también el vuelo poético uno de los rasgos de la escritura del diario es el uso de la prosa poética también un gesto de modernidad en su escritura como decíamos la escritura del diario íntimo no es la escritura de lo cotidiano sino que es más bien una suerte de cuaderno de boceto a la manera de un pintor que registra en ese cuaderno obras registros trazos gruesos sobre los cuales vuelve para la obra pero la diferencia de un cuaderno de boceto es que la prosa del diario íntimo nace perfecta quienes hayan tenido la oportunidad de conocer alguno de los originarios de sus cuadernos o de su diario podrá observar como cada una de sus frases está perfectamente terminada y pulcra desde el momento en que nace no hay en el diario íntimo tachaduras ni correcciones salvo las intervenciones de terceros a quienes el propio Lucho daba a leer su libro pero la escritura de Lucho es una escritura que nace perfecta y pulcra desde el mismo momento en que se registra y la adopción de la prosa poética hace de la escritura del diario íntimo también un ejercicio que oscila entre esta observación del apunte científico y el vuelo poético conocedor por cierto de todas las tradiciones literarias hay en la escritura de Lucho también un reconocimiento a esas mismas tendencias vanguardistas que fueron parte de su contexto formativo en ese artículo que forma parte de temas de la cultura chilena crónica de una generación están precisamente esas fuentes donde menciona las cumbres de la literatura hispanoamericana por cierto también la influencia de los grandes poetas chilenos del momento de los cuales toma también Lucho Yalsún algunas de sus características personales por ejemplo es muy curioso encontrar que ese estilo peripatético de lectura que fue tan característico de su personalidad lo toma de Neruda es Neruda quien introduce a estos jóvenes poetas y escritores en ese estilo al recorrer bajo los frondosos árboles del parque forestal con este grupo de seguidores para realizar sus lecturas y comentarios literarios es muy curioso también que en el diario íntimo Lucho Yalsún revela esta doble personalidad que lo hace también un ser a la vez que alado también muy peligroso mantiene frente al público una actitud que en el diario en su esfera más íntima es completamente distinta es capaz de alabar y reconocer la obra de Neruda pero también lo critica duramente en su diario íntimo especialmente con esa dimensión ególatra que hace que bajo sus sombras hayan perdido muchos jóvenes escritores esa dimensión del diario íntimo es una de las que Enrique Lafourcade por ejemplo destacaba al consignar la desaparición de algunos cuadernos que formaban parte del diario íntimo acusa tempranamente entonces una supuesta censura en la escritura del diario haciendo desaparecer ciertos fragmentos del diario donde se mostraba esa otra cara oculta de este ser alado que fue Lucho Yarsun sabemos finalmente que el propio Lucho se acusa de su máximo desorden al perder constantemente libretas y cuadernos que forman parte de este diario precisamente porque la escritura del diario hacía que este fuera escrito en cualquier parte muchas veces en sus excursiones se acusa de haber perdido páginas del diario libretas completas en algunos casos daba a leer algunos de estos fragmentos a sus amigos los que bueno no se lo devolvían finalmente por lo tanto muchas de las pérdidas son responsabilidad del propio Lucho hay algunas otras pérdidas lamentables que son todavía misteriosas recordábamos con mi padre por ejemplo la pérdida de una libreta roja que tuvimos ocasión de conocer en los años 80 en la cual consignaba algunas anotaciones desde el año 68 al 69 particularmente en esa época de crispación política por lo tanto es una desaparición injustificada nosotros tuvimos ocasión de leer esa revista esos cuadernos y no hay ninguna explicación de por qué no aparece finalmente en la edición del diario pero no obstante esas pérdidas que el propio Garzón consigna la mayor parte de su obra está consignada en esta edición del diario y por lo tanto nos permite acceder a ese pensamiento primigenio que en las obras que publicó en vida probablemente aparece mucho más fragmentado es muy interesante el ejercicio de contrastar sus obras publicadas con aquella página del diario de donde fue obtenida podemos observar ahí los métodos las correcciones que aplica esta técnica de ensamblaje la estrategia del fragmento es decir rasgos de estilo que son marcadamente modernos en la escritura de su obra nos habla también de la profundidad del pensamiento de Lucho Yarsun no solamente era capaz de desenvolverse en ese ámbito específicamente de su desempeño como filósofo especialista en estética y en arte moderno sino también el pensamiento crítico en el ámbito de la literatura también el pensamiento sociológico que lo lleva a desplegar esta mirada sobre las relaciones entre las sociedades modernas la crisis del individuo la tristeza de nuestra existencia cotidiana todos temas que forman parte del repertorio de nuestras preocupaciones contemporáneas en cierto sentido de alguna forma en el diario avanza muchas de las temáticas tal cual como las problemáticas ambientales que hoy en día son parte de nuestra discusión de ahí ese sentido de claridad de capacidad de prever las consecuencias de fenómenos que en ese momento estaban en su origen diario del oriente por ejemplo que es producto de una experiencia de un viaje a China contiene un análisis de esa situación que ha llevado nuestros días a convertir a China en este gigante que es hoy en día en ese proceso de transformación que se inicia a fines de los años 50 donde Yersun es testigo de la capacidad que tiene un pueblo organizado de ponerse de acuerdo en un objetivo y mueve a esas masas de manera que esa claridencia que están contenidas en sus trabajos nos permite hoy en día leer su pensamiento con una vigencia absoluta y rotunda yo he intentado centrar mi conversación en torno a la relación de Yersun con la naturaleza pero su pensamiento es mucho más amplio y mucho más complejo que solo en esa dimensión por supuesto que la relación con la modernidad a la manera de un de una de una camisa de fuerza a la que nos vemos empujados es uno de los elementos dramáticos fundamentales de su obra como decíamos al principio esa sensación de una existencia contenida dentro de los espacios limitados de la ciudad moderna es una de las primeras fuentes de tristeza y nostalgia esa primera aproximación que tiene en su traslado del campo a la ciudad en su primera llegada a Santiago se complementa luego con la experiencia de vida como estudiante de posgrado en Inglaterra estas ideas entonces aparecen como un núcleo temático permanente anota por ejemplo en 1949 el 5 de noviembre en Inglaterra soy una criatura del nuevo mundo un sudamericano al fin un hijo del pillán y de los monstruosos dioses indios allá no sabemos que nuestra existencia está llena de poesía de sol de aire de fuego de mar de estrella de cordialidad selvática a veces terrible y sin embargo qué fascinador y qué fuerte comparada con este senil y exquisito corazón de Europa la tristeza es uno de los primeros rasgos que nota Oyarzún en su experiencia en este viejo mundo la introversión otra cara del egoísmo y del pecado por ejemplo la falta de amor a la vida que es lo que hace al fin imposible la guerra la raíz de todos esos males surge de la falta de vinculación con el prójimo soledad en un paisaje desprovisto de belleza y poblado por millones de hombres silenciosos que pasan extraños unos a otros tal vez de una rica intimidad pero carentes de antenas descoloridos fantasmales vivir en esta ciudad es como vivir dentro de una herida abierta es como sentirse el microbio que habita una herida tumefacta para Oyarzún entonces la angustia vital que caracteriza nuestra sociedad es esa falta de vínculo con el otro la carencia de amigos la carencia de luz la carencia de naturaleza son las fuentes de las que brota esa tristeza que para él impregna las cosas comenzando por las relaciones humanas hay una noble tristeza una noble nostalgia inherente al hombre mientras estemos en este punto experimentaremos la nostalgia del paraíso de una pasada y perdida condición perfecta el dolor que originan en nosotros los límites que necesariamente enmarcan y empequeñece nuestra vida terrena pero qué diferente es la innoble tristeza que nace de nuestras timideces desconfianzas y omisiones sin la afirmación de lo eterno la vida humana es solo juego honesta recreación si es que no recreación deshonesta guerra gangsterismo o crimen pues si es de morir absolutamente y para siempre no me da lo mismo que mi muerte ocurra hoy o dentro de 50 años una de las grandes críticas que hace Oyerzún a la modernidad es el exceso de planificación donde precisamente critica los proyectos de los gobiernos de la época donde todo parece circular en torno a lo que Roberto nos planteaba la economía y la planificación en desmedro de aquellas formas de relación humana más básicas como la poesía y la música nos dice Lucho planear la vida significa creer que el hombre es algo determinado y conocido y nada más que sea algo se niega la posibilidad en todo caso la legitimidad de lo imprevisible de lo misterioso de lo sobrenatural de lo celeste o de lo infernal pero esa negación racional y consciente de lo imprevisible o misterioso no es sino una consecuencia de la desconfianza inconsciente en la vida en Dios la crítica de Oyerzún a la modernidad y al cuestionamiento de la existencia del hombre no se agotan naturalmente solamente en estos tópicos hay también una mirada desconfiada respecto al progreso de la humanidad según Lucho es una cuestión más de espíritu que de planificación más de contemplación que de activismo pero como núcleo primordial de las preocupaciones de Oyerzún en su obra está la relación del hombre con la naturaleza ha dicho ha dicho ha dicho la crítica que la naturaleza es el gran protagonista de su diario íntimo y por extensión de toda su obra como decíamos el propio Oyerzún se sorprende al descubrir que una de sus primeras anotaciones en su diario íntimo es esta alabanza de la naturaleza que lindos se están poniendo los campos no olvidaré el tumulto de pájaros que seguía tras el arado que iba roturando la tierra negra para Oyerzún la naturaleza es un lugar donde se restituyen los equilibrios la naturaleza es ese lugar de la unidad y de la trascendencia por ello su defensa de los espacios naturales de la de la ecología es también la defensa del templo de ese lugar sagrado donde el hombre puede encontrar esa unidad perdida es claro para Oyerzún que este alejamiento de la naturaleza representado por la vida en la ciudad moderna desemboca en un empobrecimiento vital cuyos símbolos más evidentes como lo ha evidenciado son precisamente esa sentación de tristeza de soledad y esa angustia existencial del hombre moderno a diferencia de las visiones románticas de la naturaleza la naturaleza del diario íntimo no aparece idealizada es el propio Oyerzún quien nos dice cada cosa tiene su sombra cada árbol su pequeña serpiente viva en el interior ese pecado inherente a la naturaleza lo identifica como esas manifestaciones violentas de la naturaleza madre naturaleza que él también llama madre madrastra y que yo puedo identificar con la mía así nos dice Oyerzún que la naturaleza es un modelo de vida para el hombre y el destino último y final de la humanidad el ritmo de las estaciones el renuevo de las siembras la muerte y la resurrección de las flores y las plantas el gozo indiferente de pájaros e insectos constituyen la esencia poderosa que marca toda la obra de Oyerzún lo constituyen también entonces en un ambientalista de avanzada en una época de un absoluto analfabetismo ecológico nos dice todo crece da flores menos el hombre que ha perdido las estaciones y con ellas los juegos las fiestas que animaban a las culturas arcaicas con la uniformidad del trabajo mecánico y las temperaturas controladas a voluntad hemos perdido tanto la remota conciencia de ser nosotros mismos también tierra que no tenemos respuestas para esta exaltación de las plantas y los animales esta nostalgia por la vida libre en ese paraíso natural permite la elaboración de páginas de su diario donde la prosa poética intenta reproducir el color de los cielos la música de las aguas el aroma de las flores y la tierra los movimientos de los insectos el canto de las aves que el autor describe aquí con la miniososidad de un científico entre tanto concentrado otoño un caqui sin hojas luce al sol la carga de sus frutos ardientes a esta hora como manzanas de fuego cuando maduran parecen helarse hacerse temblorosos y tan lúcidos en la mañana gris cuando las ramas resuman huedas el acto de contemplación de la naturaleza se convierte también para Oyarzún en un acto religioso de purificación panteísta son numerosas las escenas del diario donde el encuentro con ese elemento purificador el viaje hacia los bosques hacia las costas hacia los cerros como un acto iniciático la salud me viene por la luz por el acto físico de ver nos dice en 1950 frente a la naturaleza y a la magnitud del paisaje Oyarzún siente también su propia pequeñez se siente vivo existe pequeño pero parte o consciente de un cuerpo mayor soy tan microscópico como una bacteria como un espermatozoide soy tal vez el espermatozoide de otro yo pero soy bajo este sol soy un cuerpo presente una conciencia que respira dos minúsculas arañas subían por mi chaqueta eran tan acabadas como el mar dios no tuvo que pensar menos que amar menos que jugar menos para crearlas desde esta visión de la naturaleza Oyarzún establece una serie de equivalencias y relaciones tal vez la más importante es la constatación de nuestra insignificancia como especie frente a la grandeza de la creación desde el punto de vista estético naturalmente la fealdad del hombre y sus construcciones frente a la acabada perfección y el equilibrio de lo natural esa relación dialéctica entre la naturaleza y ser humano que la contempla es una de las fuentes de mayor dramatismo y tensión en la obra de Oyarzún Oyarzún se sabe pecador se reconoce imperfecto de modo que su acercamiento a la naturaleza tiene también esa necesidad de refugio cuando no de respuesta a su angustia metafísica y existencial la angustia de ser en sus carencias en su hedonismo pues el mismo se acusa de defectos que no ve o que no encuentra en la naturaleza a la que toma por confesionario el mundo actual y su camino masificado me abruman el ruido de las motos de las motonetas las radios portátiles me enderezan los cielos puros con nubes sin nubes el mar las plantas los niños los ruidos naturales de olas pájaros hojas la conversación con algunas personas los colores el diario cierra con una crítica implacable al progreso expresaba en esa exasiva planificación de la existencia de las grandes masas humanas en la construcción de esas enormes ciudades que se vuelven cárceles para el espíritu vivimos todavía en la selva los diarios son boletines de la jungla el hombre cree haber progresado porque igual que al caimán o al mono nos huyuga el poder y la cantidad pero el progreso real la mutación de la bestia al hombre es aún asunto incierto para Boyarzún la destrucción del medio ambiente y de los espacios naturales es un hecho histórico desencadenado a partir de la concepción del hombre como medida de todas las cosas todas las normas y usos sociales de esta comunidad humana degradada y pragmática son así extrapolados a su relación con la naturaleza convirtiendo los bienes naturales en objetos sujetos a control apropiación explotación y planificación con un fin único de lucro por eso Oyarzún nos dice que al hombre moderno no le cuesta destruir la belleza del paisaje pues traslada a él su propia fealdad desde las páginas de su diario Oyarzún vislumbró con mucha certeza los conflictos que hoy constituyen los puntos esenciales del debate conservacionista nos dice el trato diario con los poderes vivientes de la naturaleza es indispensable para el enriquecimiento armonioso de la vida no hay salud sin él cómo vivir sin la tierra y sin sus criaturas sin el mar y el aire poblados por una vida sujeta al ritmo como la respiración y la circulación de la sangre gran parte de estas reflexiones están contenidas en esta obra póstuma maravillosa que es defensa de la tierra que como hemos dicho reúne algunas páginas seleccionadas por el propio Lucho pocos meses antes de su muerte el propio Lucho se encargó de preparar este manuscrito en la tranquilidad de sus últimos meses de vida acá en Valdivia buscar incluso el financiamiento y proyectar inicialmente las ilustraciones de su amigo pintor Claudio Bravo para completar el libro la muerte lo sorprendió dejando este proyecto inconcluso finalmente gracias a la gestión de Jorge Milla este pequeño libro pude ver la luz en medio de los asiagos días del mes de octubre de 1973 se trata como ha dicho la crítica de un libro notable por su belleza y por la trascendencia del pensamiento que lo funda y sintetiza de manera fundamental lo que hemos denominado el pensamiento ecológico de Luis Boyarzún desde sus primeras líneas Boyarzún despliega ese emplazamiento categórico generación va generación viene dice el Eclesiastes más la tierra permanece ojalá permaneciera la avidez la ignorancia y la incuria todos los males del alma empobrecen la tierra y la destruyen la conservación de nuestro suelo es un deber sagrado la triste conclusión que Oyarzún obtiene al cabo de este peregrinaje vital por Chile en el contacto vivo con el hombre y con la tierra es que el chileno se empeña en destruir su paisaje su flora y su fauna en un auténtico culto a la fealdad el 24 de enero de 1961 a orillas del lago Panguipulli escribe incendios de bosques los más bellos paisajes de Chile son destruidos sin misericordia en todas partes la miseria de Chile miseria con desidia con mala voluntad con impulso agresivo el problema no es solo económico sino también moral el chileno proyecta su feísmo de población callampa a la naturaleza y por eso no le cuesta arruinar su esmosura él no mira el paisaje ni tiene la capacidad de verlo en perspectiva lo que exige una condición mental superior la facultad de desprendimiento estético y moral Boyarzún dedica muchas páginas de su diario a la descripción dolorosa de la manera elemental y rudimentaria con que el hombre transforma la naturaleza los bosques y las praderas se convierten en campos de cultivo o se cubren con el concreto de las ciudades o por la acción devastadora de los animales de pastoreo dejados en libertad en quebradas y en praderas ávidos de la débil brisna de hierba que protege los suelos de la erosión reclama por la tal indiscriminada de árboles o por la autorización oficial de los gobernantes por la explotación de los bosques el 12 de enero de 1959 anota si en algo es urgente una planificación drástica y científica del estado que se imponga a estos intereses particulares obcecados criminales para el país es la defensa del patrimonio forestal que es en Chile mucho más que defensa que en otros territorios defensa del suelo defensa de la tierra deber más que económico moral asunto de dignidad nacional la naturaleza constituye finalmente para Yarsun el más fecundo testimonio de un origen divino común para todas las especies todos los males que afectan al hombre provienen de la negación de ese hecho fundamental de esta afirmación Yarsun extiende una mirada sobre las construcciones humanas una mirada que resbala sobre las cosas sin encontrar nada familiar aquí a Circe el 22 de marzo de 1958 en el Quisco escribe a mí la tierra y finalmente la tierra me llevó hubiera preferido el aire el agua el fuego pero yo era sin duda de tierra y aún mi corazón lo atravesaban raíces no volé sino con miedo nadé a tientas y el fuego me hacía huir solo la tierra era amigo mío mi lamento busqué amigos de tierra amigos de cordillera amigos de roca amigos de mujo un solo terrón puesto en un macetero en mi ventana podía curarme de soledades nunca lo tuve a la fecha de su muerte en Valdivia Lujo Yarsun era reconocido como un filósofo un académico de primer nivel pero es una póstuma defensa de la tierra que su pensamiento llega hasta las nuevas generaciones como un adelantado para su tiempo probablemente a partir de la publicación del diario íntimo pudimos acceder a la profundidad del pensamiento de Luis Ollarsun y a su incorporación de lleno en la literatura chilena como un creador de primer orden yo espero que esta invitación al conocimiento de su obra más completa haya sido lo suficientemente sugerente porque en esa profundidad de su pensamiento probablemente subsisten aún zonas de su obra de su pensamiento y su escritura que deben ser naturalmente profundizadas es además en su hechura el testimonio de una época crucial también en la cultura chilena contemporánea por lo tanto mi agradecimiento a esta invitación tiene también como vuelta de mano la invitación a profundizar y a conocer en la obra de nuestro querido Lucho Ollarsun así que muchas gracias por esta invitación agradecemos al doctor Claudio Valdés por su interesante perspectiva de la obra del destacado intelectual Luis Ollarsun profesor Roberto perdón que tuve una interrupción de comunicaciones pero creo que logré captar este gran vuelo que hizo Claudio sobre la obra de don Lucho yo me referí a una cosa mucho más terrena tú planeaste como un águila sobre su obra yo voy a hacer como un pequeño perrito faldero que va a ir ahí porque tuve la suerte de conocer a don Lucho en la facultad de Bellas Artes donde se aparecía de repente en las tardes y uno tenía oportunidades de conversar con él perdón de escucharlo porque como muy bien dijo hace un momento Claudio don Lucho hablaba en limpio él no hacía eso que hacemos nosotros no era un discurso maravilloso y corrido bueno lo que les quiero contar de anécdota es que él llegando a Valdivia en el año 71 empezó a enterarse como muy bien lo describió Claudio de todo lo que pasaba en la ciudad de la florcita aquella de la orilla del camino que me decía oiga los chilenos carecemos de invitación de imaginación a todos les ponemos pate vaca o oreja de oso pero él la conocía en esencia conocía su nombre científico una cosa increíble bueno y él sabe que van a construir un caracol en la moda de los caracoles en los en los albores de este neoliberalismo ¿no? una serie de tiendecitas chicas que venden cosas que no le sirven a nadie pero todo el mundo compra pero este caracol más encima era un caracol cuadrado yo nunca he visto un caracol cuadrado pero eso es es el actual banco del estado y lo primero como siempre en Chile hay que limpiar y limpiar significa cortar los árboles eso es lo primero después se verá lo que se va a hacer bueno Don Lucho supo esto y apeló a todas sus amistades a todo su prestigio a cartas en el diario a remover cielo mar y tierra para que se respetara ese árbol finalmente sí se cambiaron los planos y allí está para nosotros el árbol de Don Lucho lamentablemente la ignorancia de nuestras autoridades no le ha dado lo suficiente real ese árbol tanto así que pusieron unas vespasianas ahí delante de él ¿no? unos urinarios delante del árbol de Don Lucho o sea hay que ser bruto de verdad me da la impresión yo a mis años ya puedo decir lo que se me antocha hay que ser bruto para hacer una cosa así es no conocer nuestra historia ni nada pero lo más lindo de todo es que bueno yo supe de esto y fue muy muy siempre que lo veo ahí veo ese árbol maravilloso yo digo a muchos le habrán hecho estatuas en bronce estatuas en piedra pero ninguna como esta maravillosa estatua en vida que es ese árbol ¿no? y leyendo su obra aquí y allá me encontré un libro de uno de sus libros de boema hay un poema bellísimo y ese poema es como si él adelantara lo que va a suceder con ese árbol y ese es el poema que queremos traerles a ustedes te voy a agradecer aquí al de Chico ¿no? que hizo todas las imágenes de esta de esta presentación ¿no? y voy a leer un fragmento fundamentalmente de ese poema también dedicado a la luna quisiera vivir dentro de un árbol en la oquedad del árbol de la noche me dormiría en este vientre seco regresando otra vez a la corteza de la tibia quietud que me devuelve a la tierra final de mi destino tú me dejas crecer tú me dejas crecer mano de musgo enredadera azul entre las aguas en la humedad del bosque sumergido tú me dejas crecer no me comprimes entre las hojas secas y las nuevas en el verdor oscuro me sostengo y me lleno de lágrimas ajenas muchas gracias el poema de don Lucho para cerrar esta mañana en rigor el poema se llama en qué hora extravida lo podrán ustedes encontrar al comienzo un fragmento no venir a esta oportunidad así que tomamos desde ese momento quisiera vivir dentro de un árbol algo pasó ahí con la hay una falla del verso ahí pero seguramente eso es algo un algo de los duendes de las imprentas así que bueno con esto yo creo que estamos cerrando esta mañana brillante con todas las intervenciones de ustedes y qué gran qué gran inicio de este seminario Consuelo gracias profesor bueno agradecemos a quienes han sido parte de la obertura del seminario de literatura regional poéticas de la naturaleza doctor Claudio Valdés doctor Roberto Matamala doctor Fabián Almonacid y el señor decano Mauricio Mancilla recordamos a nuestra audiencia que deben completar el formulario de asistencia disponible en el chat de Zoom para recibir la certificación a continuación haremos un receso de 10 minutos y volvemos con la mesa redonda naturaleza y medio ambiente defensa de la tierra moderada por la profesora Giovanna Yudini gracias 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 le damos la bienvenida a todos los asistentes asistentes y participantes del seminario del seminario de literatura regional poéticas de la naturaleza comenzamos ahora digamos que la primera mesa propiamente tal de nuestro encuentro es una mesa denominada naturaleza y medio ambiente defensa de la tierra donde pretendemos dialogar partiendo de la base de lo que significó el pensamiento de nuestro querido y emblemático y emblemático profesor Luis Ollarzún para Valdivia y queremos proyectar ese pensamiento esa reflexión esa historia ¿verdad? hacia la actualidad de nuestra zona de nuestro territorio hacia la emergencia local de la defensa de la tierra por eso en esta mesa contamos con cuatro invitados sumamente importantes el primero de ellos es Arnaldo Donoso Aceituno ya lo vamos a presentar a cada uno de ellos la segunda es la profesora Jenny Paredes también contamos con la presencia de don Freddy Vargas y de Mónica Munizaga de la compañía de cuentacuentos pajarísticas queremos enfatizar en esta mesa sobre todo el hecho de que en nuestra zona y en nuestra cultura la defensa de la tierra es un hecho de carácter transversal va desde la educación desde la educación ciudadana desde la literatura la reflexión y por supuesto de la acción porque como nosotros sabemos y aquí retomo las palabras de nuestro querido colega y director de la escuela de graduado Luis Ollarzún la naturaleza es histórica va cambiando a lo largo del tiempo y va cambiando como decía Luis Ollarzún por efecto ¿verdad? de nosotros los seres humanos ¿verdad? quienes incidimos en la estructura y la construcción de la naturaleza y sobre todo quiero partir esta mesa recordando y retomando algunas palabras que ya en un primer momento nuestro invitado nuestro conferencista inició con una breve lectura de este tremendo libro defensa de la tierra título que da nombre a nuestra mesa y en el apartado que lleva el mismo nombre nos encontramos con una cita de Luis Ollarzún que yo creo que es perfecta ¿verdad? para dar inicio a esta mesa esta cita dice generación va y generación viene canto el eclesiastés más la tierra siempre permanece ojalá pudiera ser siempre así el hecho es que ahora ni siquiera sabemos con mucha certeza si durará la tierra como astro bien pudiera ser que volará toda por el espacio insignificante escupitajo sideral de vuelta al caos pero aunque esta catástrofe no llegara a ocurrir está desapareciendo debajo de nuestros pies la tierra que amamos esta capa sensible de minerales y bacterias hecha con el sudor humano con hojas milenarias este migajón germinativo donde crecen la hierba y los árboles con sus ramas sus frutos y sus rebaños esta piel del planeta que no fue dada para administrarla con amor está esterilizándose la avidez la ignorancia la incuria todos los males del alma empobrecen la tierra y las destruyen la tierra está enferma de nuestra alma que esta cita y esta reflexión sea un eje también central para para nuestra conversación por eso en esta mesa vamos a partir con la reflexión de nuestro primer invitado Arnaldo Donos Aceituno quien es doctor en literatura latinoamericana enseña en la Universidad de Concepción y en la Universidad Adventista de Chile su investigación comprende las vinculaciones entre la literatura chilena el medio ambiente desde la perspectiva de los estudios ecocríticos y las humanidades ambientales en diversos géneros particularmente en la poesía el ensayo y la escritura íntima en esta línea publicaba artículos y capítulos del libro acerca de la poesía de De Roca Mistral Neruda Surita y las líricas de Ana Tiyú y la dramaturgia de Manuel Infante entre otros autores su investigación actual tiene que ver con las imágenes voces y escenas del antropoceno en la literatura chilena actual en ella analiza las visiones ecológicas que pueden encontrarse por ejemplo en la antología del árbol de Alón en la poesía de Juan Pablo Riveros y en algunos poemas del desastre de Gabriela Mistral o los poemas ecológicos de Rodrigo Lira su tesis de doctorado totalmente atingente a la reflexión que nos lleva hoy día lleva por título el pensamiento ecológico de Luis Oyarzull además es miembro del directorio de la sociedad chilena de estudios literarios adelante Arnaldo muchas gracias Giovanna bueno mi intervención se llama así el pensamiento ecológico de Luis Oyarzull y antes me gustaría hacer un recuerdo de 2012 en una sorchera donde se me acercaron después de haber hablado sobre Luis Oyarzull dos personas de la UAT y me preguntaron ¿conoce a Claudio Valdés? yo no lo conocía en ese momento tampoco conocía que Claudio Valdés se me había adelantado y le había trabajado esa categoría de pensamiento ecológico en su libro que luego amablemente me envió y esas dos personas eran Claudia Rodríguez Monarca y Giovanna Lluvini así es y claro entonces tengo que agradecer por ese feliz encuentro esa feliz sincronía bueno quiero partir diciendo que cualquier cosa que se pueda decir sobre Luis Oyarzull el escritor el docente el ensayista el traductor el viajero el defensor de la naturaleza como lo hemos caracterizado parece siempre quedar corto respecto de la estatura intelectual del autor en 2020 conmemoramos los 100 años de su nacimiento y es por eso que la UAT reditó esa defensa de la tierra que mostró Giovanna el 2020 perdón el 2022 este año conmemoramos 50 años de su prematura muerte y el que no hace seguir hablando de Luis Oyarzull tiene que ver sin duda con su calidad de ser una de las figuras centrales de la cultura chilena por su aporte al panorama académico al panorama artístico al panorama literario de la segunda mitad del siglo XX por reunir como decía Claudio Valdez en esta frase de Jorge Milla en un solo espíritu contemplativo al artista al naturalista y al filósofo o como señaló Neruda también por tratarse de un humanista verdadero pienso que la conexión que han establecido las diversas generaciones de críticos y pensadores con el legado de Oyarzull podría sintetizarse incluso aún más con una expresión de Marta Blanco quien escribió que la obra de Oyarzull dignifica la existencia y aquí quiero detenerme nuevamente y parafrasear ese juicio y decir que Oyarzull dignificó todas las existencias y eso es lo que al final se juega en su pensamiento ecológico de modo tal que como queda claro con la presentación de Giovanna me he preocupado durante algún tiempo de intentar comprender qué significa que Oyarzull haya cultivado un pensamiento ecológico porque cuando pensamos en eso de Luis Oyarzull un defensor de la naturaleza es obvio que entendemos que se trata de un gesto relativo aquello que no es humano o que no ha sido diseñado por los humanos venga a ser un objeto de consideración ética es decir venga a ser protegido y resguardado ahora bien me interesaría también pensar que el pensamiento ecológico es algo un poquito más ancho que la preocupación puramente ambiental que se liga al conservacionismo al preservacionismo porque en ese sentido Oyarzull fue un pionero como en otros ámbitos también de la reflexión sobre la cultura la noción de pensamiento ecológico que cultivó Oyarzull tiene que ver con variados problemas la extinción de especies lo trató en defensa de la tierra y en el diario el uso de combustibles fósiles la erosión la deforestación la sequía el uso de pesticidas la explosión demográfica nuestra responsabilidad con las generaciones futuras el problema de la basura la contaminación de los océanos la crítica a la modernidad como modelo histórico como bien decía Claudio y las desigualdades sociales también la salud mental sin ir más lejos los límites éticos del desarrollo tecnocientífico al final nuestra arrogancia antropocéntrica y además el cultivo de una afectividad por lo humano que nos lleva a crear una nueva mirada que tal vez podría estar cercana solamente a la ternura que Mistral tenía para con las cosas me parece incluso un poquito más uno podría observar en hoy al sur un sentimiento espiritual y fraternal hacia las materias los seres no humanos hacia todos los reinos que dialoga de modo horizontal con una aceptación de las evidencias científicas acerca de los problemas ambientales defensa de la tierra tiene numerosos pasajes donde integra esa evidencia científica y todo ello lo que he nombrado implica el pensamiento ecológico de ayer sur quien creo que en esa conjunción de elementos es donde clama por una transformación de los modos de vida humano de los modos de habitar la tierra y por una reivindicación también y esto es muy relevante de las humanidades como agente para tomar decisiones sobre el futuro de nuestra especie y el futuro del planeta estamos hablando entonces de un intelectual del siglo XX el libro de ensayo defensa de la tierra que ha mostrado en su última versión ¿cierto? Giovanna y que esta es la versión original ya la de 1973 comportada de Mario Toral espero que se aprecie bien allí es un libro precioso cabe en el bolsillo entonces es un libro para caminatas tal vez fue publicado este libro entonces en el 73 gracias a la insistencia de su amigo y en él podemos conocer todas estas ideas que he señalado pero también podemos conocer el estado de la cuestión respecto de la problemática ecológica en su tiempo ese es uno de los aportes más relevantes de ese libro contextualizar las amenazas ecológicas desde una perspectiva global y local con su visión humanista por lo tanto estuvo muy atento a los problemas de su tiempo y a las reflexiones que emergieron después de la segunda guerra mundial muy particularmente en las décadas del 60 y el 70 naturalmente y lo sabemos Claudio lo dijo hace un rato en su diario dejó la mayoría de estos materiales ¿cierto? que luego viene a tratar con un poco más de seriedad y amplitud por ejemplo en agosto del 61 escribe algo así como si hay paz el desarrollo de la técnica va a dar al hombre la posibilidad de redimirse ante la naturaleza después de haberla estropeado tanto y en efecto uno podría citar un montón de otras menciones similares para hacer manifiesto este interés de Oyarzún por lo que él llamaba el tema ecológico así lo llama y Defensa de la Tierra el libro es el punto donde confluyen todas estas ideas que aparecen en el diario por esos años que había pasado en el pensamiento ecológico se había publicado un importante libro Silent Spring la primavera silenciosa de la bióloga marina estadounidense Rachel Carson a quien Luis Oyarzún leyó con mucho interés y que Carson se iba a transformar en una figura de autoridad en lo que respecta al movimiento medioambiental ya que con la reflexión de ella el movimiento asume una identidad más política y más social entonces haciendo eco de un relato que es el relato introductorio de ese libro de la primavera silenciosa Oyarzún escribió que el porvenir corría el riesgo de quedarse silencioso sin pájaros sin abejas sin seres silvestres dice debido a la presión humana sobre los ecosistemas también otros contemporáneos del pensamiento ecológico de Oyarzún podría ser textos clave como The Tragedy of Commons de Garrett Harding el otro de Lynn White Jr la raíz histórica de nuestra crisis ecológica o la bomba la bomba demográfica de Paul Eldridge por esos años también James Lavlack había dado a conocer su hipótesis Gaia en la década de los 70 a principios y en el 72 se llevó a cabo la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano ya donde se crea un programa especial para tratar las problemáticas ambientales inminentes que hoy experimentamos y allí está el cambio climático la acidificación de los océanos los microplásticos entre otros también es interesante que paralelo a esa reunión paralelo a la conferencia de la ONU del 72 también un grupo de intelectuales de lo más graneado ya por ejemplo Edgar Morán Herbert Marcuse se reunió bajo el alero de un debate promovido por Le Novello Observatour el semanario francés y así hay una serie de coincidencias que Hoyer Sun supo leer muy bien ya en Chile sin ir más lejos el periodista Rafael Elizalde Maclur en 1958 había publicado La sobrevivencia de Chile en 1970 aparece una segunda edición ampliada y corregida que también leyó Hoyer Sun con mucho interés y que cita en Defensa de la Tierra entonces en él en este libro Hoyer Sun haya esta combinación entre el conocimiento científico y técnico con cierta sensibilidad y esa esa sensibilidad esa combinación permea en Hoyer Sun por lo tanto la reflexión de Hoyer Sun se inscribe en un estimulante contexto que propicia la aparición de los primeros partidos políticos por ejemplo y de los movimientos ciudadanos ambientalistas ahora bien yo creo que no no sabemos hasta qué punto Hoyer Sun conoció todo ese veloz y complejo desarrollo de ideas no debe haberlas conocido todas pero sí sabemos que particularmente en sus visitas a Estados Unidos y en particular cuando pasa casi un año y medio como adicto cultural en Nueva York y Washington precisamente ante la ONU leyó y conversó un montón sobre la cuestión ecológica en ese periodo recoge varias citas del New Yorker del The Christian Science Monitor y uno puede confirmar al revisar esos materiales he tenido la oportunidad que el tema ecológico era una preocupación súper relevante muchos de los temas que Hoyer Sun trata en Defensa de la Tierra aparecen allí por ejemplo no sé la misma celebración del Día de la Tierra en 1970 o esa misma conferencia de Estocolmo aparecen citadas en Defensa de la Tierra por lo tanto estuvo muy atento respecto de esa conferencia dice que las voces de alarma se habían reunido recientemente en un congreso en Estocolmo y el éxito de esta instancia iba a depender de la influencia que los científicos y los políticos podrían ejercer sobre ciertos gobiernos que rechazaban o que desconfiaban de que la amenaza ecológica era real pero también hay más por qué tanto esos desarrollos científicos actuales o contemporáneos como anteriores no sé estoy pensando en Rodolfo Armando Filippi Claudio Gai la bate Molina la Kunza desde una perspectiva social Vicuña Maquena o desde una perspectiva plenamente poética mistral influyen en él entonces Hoyer Sun estuvo comprometido con reflexiones y con una especie de gesta educativa tal vez hace el tema medioambiental desde una perspectiva bastante amplia como vemos o sea desde la ciencia hasta la poesía por lo tanto lo único que puede decir a este respecto es que pensó su época con esa urgencia que uno puede esperar de un intelectual auténtico una de las implicancias importantes de esa autenticidad se relaciona con la extensión entre lo local y lo cosmopolita digo esto porque defensa de la tierra antes de ser defensa de la tierra se titulaba de otra manera se titulaba defensa de la tierra chilena y ahí hay un intercambio pistolar entre Hoyer Sun Eduardo Castro Lefort director de la editorial universitaria y Elsa Berti que era asistente editorial no sé si es que la decisión de cambiar el título haya pasado por quién en realidad yo imagino que por Eduardo Castro ¿sí? sin embargo esa ambigüedad semántica con cómo quedó el título defensa de la tierra no más y no defensa de la tierra chilena defensa de la tierra digo quiere quiere significar la tierra al suelo ¿cierto? y la tierra al planeta y me parece una forma estupenda de abrazar ese espacio material cultural político ético histórico geológico en ese sentido en que lo humano y lo no humano se relacionan de manera horizontal ¿cierto? sobre todo si se piensa en ese contexto que como decía Oyarzún parafraseando a Fred Hoyle se estaba conformando una nueva conciencia sobre nuestro planeta desde que pudimos ver ese punto azul que era la tierra desde lejos ¿cierto? entonces Oyarzún hacía dialogar lo más frágil lo más cercano con aquello de más espectro hacía dialogar en consecuencia esa ecología de la aquí y ahora con esa ecología de lo que Eduard Glissant llamó el todo mundo ¿sí? entonces Oyarzún podría hablar de la caleta de las cabras de Bucalemus de Chépica de Valdivia de las huaytecas ¿no es verdad? sin perder de vista que la amenaza ecológica y aquí lo cito a él citando al ornitólogo francés Jean Dorse se ha acelerado la amenaza ecológica y ha alcanzado un umbral que lo hace perceptible a todas las fracciones de opinión entonces Oyarzún cultivó a la vez un sentido del lugar algo que vamos con lo que tal vez vamos a dialogar en un par de días con Sergio Mancilla pero también cultivó un sentido del planeta tomando prestado un término de Ursula Heiser ¿sí? por lo tanto es un adelantado y se adelantó a esta idea de Gary Snyder por ejemplo del mundo como un mosaico integrado o esta idea contemporánea de Gayatri Spivak que denomina planetariedad a los regímenes para mirar el mundo desde esa perspectiva hay una política que es eco-cosmopolita ¿sí? Oyarzún siempre se preguntó si es que había un Marx que pudiese luchar contra perdón luchar por los derechos de las plantas ¿sí? y retomando una idea que dejó allí Claudio también decía que habitábamos una población callampa que es toda la tierra es una de las frases más rotundas tal vez doy ideas más para concluir poco tiempo hay hacia 1974 un profesor de la Universidad de Concepción Gastón Fondenbusch situó a Luis Iversún en una órbita intelectual de lo que él llamaba un humanismo indo-cristiano cuyas cuyas mayores figuras del continente en ese momento era Gabriela Mistral por ejemplo ¿cuáles eran las características de este humanismo indo-cristiano? cierto franciscanismo esencial decía un sentimiento fraternal del cosmos de los prójimos de las cosas de la tierra de América que contrastaba o se oponía al antropocentrismo dominador europeo este sentido fraterno hacía que uno se sintiese criatura entre las criaturas y no amo absoluto de la realidad en una dirección similar allí Leonidas Morales antes Claudio Valdés después habían observado que las representaciones y visiones de la naturaleza de Iversún acogían tradiciones religiosas y espirituales y esa dimensión religiosa o filial que es parte del pensamiento ecológico de Iversún me gustaría identificarla bajo el nombre de eco-espiritualidad en alusión a un término que usa el teólogo de la liberación Leonardo Boff y que en el caso de Iversún encarna una trama así como muy atiborrada de creencias saber y tradiciones espirituales donde lo material lo que está aquí y ahora como decíamos se une a lo trascendente a lo sagrado y es una estructuración bien viscosa porque no solamente tiene que ver con experiencias espirituales teístas sino que también no teístas por ejemplo se integran varias cosmologías tradiciones el cristianismo por cierto hoy al sur tiene un una traza cristiana muy muy legible muy observable pero también el budismo zen el brahmanismo el hinduismo entonces esta integración le permite pensar desde otras rúbricas la modernidad y en esa dirección hay tres experiencias fundamentales de esa espiritualidad la caminata el asombro de descubrir algo espiritual en lo no humano y la práctica del silencio hay otra práctica a la que Claudio se ha referido que esta imaginación diría yo figural como drama de anuncios y consumaciones en tiempos de crisis ecológica como la crisis ecológica como un apocalipsis uno podría decir que la relación entre la espiritualidad y los movimientos medioambientales es bien estrecha ya lo han dicho los ecocríticos porque como dice Claudio la naturaleza en más de un sentido representa como un templo yo diría también una morada un punto de encuentro de de la vida como de la vida con la vida al final ¿sí? hay una escueta anotación porque ya Claudio había dicho esto de que no puedo sentirme sino en orden en contacto con la naturaleza y hay otra que me parece que rima con esa cuando cuando hoy al son escribe la naturaleza vencida por el hombre suscita a dioses y esos dioses son el árbol el estero la piedra qué sé yo ese misterio de de la repetición de los ciclos naturales de los ciclos terrestres de los ciclos cósmicos que nos hace percibir que hay algo sagrado en la roca en los bosques en los cursos de agua entonces esta nostalgia que Claudio Valdés observaba parece ser el estrato básico de lo que señalo como ecoespiritualidad y finalmente creo que el viaje porque este es un viaje cuando uno lee el diario que Claudio lo ha calificado así como grandote no es verdad que provoca cierta o podría provocar cierta distancia pero es una es una delicia ¿ya? el viaje al pensamiento ecológico de Yarsun no es sin un tránsito a lo que una ecocrítica italiana serenela y ovino denomina un humanismo no antropocéntrico es decir un humanismo que se despercude de las pautas antropocéntricas para participar en una cultura diferente en una cultura de la copresencia donde se extiende la dignidad hacia el no humano la humanidad es que es lo que buscan establecer un piso común por cierto para que individuos sujetos de diferentes culturas puedan entenderse entre sí ¿sí? con principios básicos como la dignidad del humano la libertad de conciencia el amor al conocimiento entonces Hoyarsun quiso extender este discurso emancipatorio dialógico a todas las manifestaciones de la vida no dio y esto hay que tenerlo claro no dio por cierto forma definitiva a ese tipo de discurso ese tipo de humanismo pero sí se acercó lo suficiente para hacer florecer esa concepción de defender un espacio común o de encuentro tal vez un enclave para pensar el mundo e imaginar esta nueva forma de cultura que esté dispuesta a oír sin reservas el lenguaje de los otros el lenguaje al final de la otredad muchas gracias muchas gracias querido Bernardo por esta presentación del pensamiento ecológico de Luis Hoyarsun que yo creo que lo que han mencionado también va a ser un aliciente para que podamos pensar estas otras prácticas que vamos a comenzar a ver ahora a continuación le vamos a dar la palabra a la profesora Jenny Paredes ella es profesora de castellano magíster en comunicación con estudios en doctorado en ciencias humanas mención discurso y cultura en Valdivia en nuestra zona Jenny es la poeta de los muros ha usado el soporte del graffiti para la mayor parte de su obra distinguiéndola netamente en el universo caótico de las murallas signadas lo propiamente efímero de su arte se ve contrapesado por los registros fotográficos que ella ha realizado y que probablemente nos va a presentar ahora maestra de la creatividad ha influenciado a muchas generaciones de alumnos universitarios incitándoles a la creación de propuestas originales animadora cultural creadora y directora de la revista ciudad circular ejerce también los oficios del dibujo y del diaporama muy bien Jenny tienes la palabra muchas gracias y yo que vengo solamente a invitarlos a dar una vuelta a ver se trata como les digo de de dar un paseo por la ciudad también por la costa de Valdivia para ir verificando de qué manera hice una selección que abarta más o menos desde la época del fines del 2019 del estallido hasta el año pasado específicamente de los murales grafitis lingüísticos y otras manifestaciones callejeras que se relacionan con el tema de la de la naturaleza me voy poniendo cada vez más contenta con lo que voy escuchando porque la verdad es que se se relaciona directamente con lo que vamos a ir viendo la invitación es ir leyendo la ciudad ir leyendo el espacio que habitamos y que al mismo tiempo nos habita se ve lo que hay ahí estoy compartiendo si jenny estás compartiendo pero aparece como que tu computador está pegado cargando cargando este circulito exactamente vemos el circulito azul ya lo que pasa es que son murales grandes y no caben en el computador ok a ver no 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 te desmayo te desmayo pero bueno bueno efectivamente como se viene conversando desde el inicio el tema abarca mucho más allá de solamente la preocupación ecológica que tenga directamente que ver con este mundo no humano ya pues el circulito por la mierda jenny si quieres me puedes mandar tu presentación es que la tengo que ir clickeando yo la tengo que ir clickeando yo pero mientras carga y ves tu presentación podemos dar el espacio entonces para sí para el colega para el colega que viene a continuación lo voy a presentar don Freddy Vargas está por acá sí acá está don Freddy muy bien lo voy a presentar ok perfecto don Freddy Vargas es un defensor de los humedales desde hace más de 20 años cuando se instaló en la villa claro de luna en Valdivia que está a escasos creo 200 metros del humedal angachilla para él los humedales y la naturaleza son un entorno privilegiado por eso se organizó con su comunidad para preservarlo de la destrucción en un momento en que para los valdivianos lamentablemente esta humedal no era más que un basural su libro una pequeña historia de la humedal angachilla es un texto fundamental del activismo valdiviano y un testimonio de la lucha por la naturaleza además conociendo don Freddy o por lo que yo sé don Freddy también tuvo la oportunidad creo de conocer también a don Luis don Freddy usted tiene la palabra tiene que abrir el micrófono simplemente por ahí ahí sí muy bien ya bueno yo soy un vecino de la vía claro de luna como decía la señorita y llegué al barrio hace 20 años pero lo conocí antes yo era un atleta que transitaba por estos barrios y en una oportunidad salimos a tratar por el barrio Huachocopihue y llegamos justamente a descubrir cierto en una parte al lo que ahora es la humedal angachilla y santuario de la naturaleza ya declarado el mes pasado entonces esto me atrapó tanto porque en un claro vimos un cuerpo de agua muchas aves y mucha vida pero también nos dimos cuenta que había mucha basura pasado el tiempo bueno pasaron tres años me vine a vivir acá a los barrios agachilla que es un barrio emblemático de muchos años conocido y descubrimos esto con otro amigo digamos un dirigente vecinal Jaime Rosales y empezamos a protegerlo primero lo limpiamos a medida de nuestra fuerza porque empezamos dos personas a trabajar porque veíamos a muchos niños que se acercaban al sector donde había basura no solamente de la feria que estaba muy cercana acá sino que venían camiones camionetas que retonen a tirar basura entonces de a poco nosotros fuimos poniendo atención en esto y los fuimos protegiendo mi libro nace de ahí porque yo quise dejar un testimonio quise dejar algo escrito para que nuestra juventud los que vienen más adelante se preocupen de esta parte del humedal que para mí es parte de mi vida ya viene siendo mi día a día yo personalmente lo limpiamos sin ir más lejos el sábado y domingo estuvimos en eso y desde esa época ya hace mucho tiempo que estamos protegiéndolo y bueno y este libro que es una pequeña historia lo que me da la engachilla es parte de lo que se ha hecho pero una ínfima parte porque si yo hubiese escrito todo lo que hemos hecho todo lo que se ha hecho acá en cuanto a a dar nuestras razones por qué los protegíamos charla a los colegios del medio ambiente protección sembramos árboles invitamos a los colegios invitamos a los cursos llegamos a invitar a niños jóvenes digamos de segundo tercero básico y le damos un arbolito le llevamos a plantar para que así ellos sepan por qué lo hacíamos y era su árbol con el propósito de que más adelante llegan a la mamá al papá y ojalá a su hermano y a su familia a que vean su arbolito lo cuiden y lo protegen y de esa manera ya nosotros tenemos un bosque acá en la punta y digamos desde Luis Dama hacia el puente que tenemos acá abajo que comunica con las mulas entonces este libro se hizo que era un proyecto de la universidad por Claudia Sepulveda y esto es un apéndice de ese proyecto grande que se hizo en la universidad de la universidad de la universidad de Ufro de Temucú era la relación que existía entre nuestros ancestros con el agua con los humedales con los pantanos y con la vida en general así que Claudia me pidió que yo escribiera algunas cosas para que vaya también pero le mandé muchas hojas me dijo así que salió el libro y yo estoy feliz por eso porque en él yo relato mi relación personal con el humedal y con todo el medio ambiente que tengo tan cerca a mi hogar entonces eso quiero transmitírselo a la juventud a los niños para que así aporte con un granito de arena para el futuro porque lo que estamos viviendo ahora no debería estar pasando desgraciadamente los humanos somos así somos crueles somos dañinos pero también hay gente que se preocupa de esto porque yo le digo que este ovillito fue creciendo y por el momento somos muchos los que protegemos de lo que cuidamos nuestro entorno y en el fondo es eso es la protección para vivir en un lugar más digno en nuestro medio ambiente en nuestro entorno lo que protegemos para que vayamos a dar una vuelta y seamos felices porque ir a ver aves ir a ver agua verde nos sirve a todos a la sociedad porque hay mucha enfermedad mental y yo pienso que esto también con ver el verde ver tanta naturaleza nos ayuda a sanar mentalmente así que yo también me convertí en un defensor del medio ambiente como lo luchó tantos años por Luis Ollartu me siento cierto digno haciendo esta labor y que ya voy a seguir haciéndolo hasta que pueda caminar porque yo voy todos los días a los hogares todos los días veo distintas aves distinto el entorno que nos rodea y también me encuentro a veces que hay vecinos que van a talar van a sacar unas ramas y eso me me hace sentir mal por eso que por ahí también puse una poesía que dice que haré en estos campos cogiendo nidos y ramas rodeados de la aurora y llenos de pena el alma entonces esa parte también me toca vivir y muy seguido porque siempre no todos recogen lo que llevan entonces yo a mis visitas les digo por favor no dejen huellas llévense lo que traigan porque aquí no solamente viene el vecino al lado sino que viene casi de todo al día llega gente a la punta a lo que se llama doneral angachillo ese bueno mi aporte digamos a proteger el medio ambiente proteger la tierra proteger nuestra vida y vivir en un entorno más divino eso y espero que haya hecho algo que nos sirva al futuro muchas gracias gracias don Freddy a propósito de eso nos piden por interno también presentar un poquito su libro aprovechando los minutos que tenemos no sé si me permite compartir acá por supuesto es una portada de fotos de Francisco Yoli y es tomada del puente que hay el puente que comunica con las mulatas exacto también el libro tiene una peculiaridad que yo creo que es muy interesante voy a ir saltándome algunas partecitas viene con excelentes fotografías ¿no? de Valdivia mapas de la zona mapas de los humedales también de Valdivia creo que hay una parte o vi un libro por ahí donde decía que Valdivia no es que Valdivia tenga un humedal o tenga unos humedales ¿no? sino que Valdivia es un humedal exacto está sentado en el agua ahora esta es una foto de la mirada del mirador principal que tenemos acá en la punta digamos de la mirada chica claro Valdivia por donde uno entra está rodeado de agua entonces es un solo humedal claro y eso está se hizo un trabajo de la universidad donde solamente van cambiando de nombre según el barrio pero pero en un ecosistema único donde los pasadísos del agua donde se trasladan los peces en los cordones que aún quedan de montaña de quila esos son corredores ecológicos para nuestras aves y se van cambiando de lugar claro además este libro es un libro muy educativo y me gustaría bueno todas las fotos son maravillosas ¿no? pero el libro también se centra mucho en la flor y la fauna la podemos ver acá en estas fotos maravillosas de los seres que habitan nuestros humedales exactamente y la mayoría de estas fotos fueron tomadas por Enrique y Silman y es un amigo de Coyaito y él las tomó acá y Francisco Yuri también que es un fotógrafo profesional y esas fotos fueron regaladas porque yo siempre agradezco ese gesto muy digno de ellos para que el libro haya salido de la forma como salió que es muy bonito además de testimonio bueno un libro muy educativo y tiene mucho que ver con con su historia personal y por supuesto también con la la defensa de la tierra y también por ahí hay un pasaje que a mí me impactó mucho perdone que interrumpa pero que me impactó mucho que también que tiene que ver con cómo se articuló la defensa de los humedales con acción por los cisnes en Valdivia ¿no? claro desde ese año ya se miró hubo otra mirada con respecto a los humedales ¿por qué? porque vimos que había aves que caían al suelo cierto desorientadas desnutridas incluso mi barrio acá hay piscinas llegaban a las piscinas a caer buscando alimentos entonces y fue muy difundido los medios digamos publicitar la televisión la radio dio a conocer todo esto entonces de ahí que desde el 2004 Valdivia cambió la idea que tenía de que los humedales eran para ir a botar basura no es así es un hábitat de los animales de todo lo que es flor y fauna y si me permite y le puedo contar que yo voy tanto a la humedad que veo como las avesitas hacen sus nidos cierto ponen sus huevitos después nacen sus pollitos los veo crecer y volar y esto es impagable esto es vida esto es vivir el no el día al día sino que minuto a minuto y hacer feliz a uno y por eso me interesa en proteger ahí en el libro también sale que me dicen el guardián de los humedales así es el guardián de la vida es que ahí hay mucha biodiversidad y eso es lo que me inspira y me apasiona porque estoy siempre al lado de ellos protegiendo por decirle que a veces pongo una ramita sobre un nidito que está muy expuesto para que no lo vea la gente y lo saque bueno don Freddy muchas gracias agradecemos su presentación y esta conversación para continuar y dar curso a nuestra actividad le voy a dar paso a Jenny Paredes si es que está por ahí no quiero agradecer también la invitación que para mí es un honor haber compartido este panel y y así difundir un poco más y crear un poquito más de conciencia sobre lo que nos está pasando con respecto a la naturaleza al medio ambiente y al el tiempo digamos muchas gracias muchas gracias Freddy no se vaya porque todavía tenemos un ojalá podamos tener unos minutitos aunque sea de conversación entre todos así podemos conversar muy bien muy bien adelante querida Jenny perfecto se ve Jenny perdón ahora sí sí ya voy a tratar de ir un poco más rápido disculpen los fantasmas tecnológicos la mirada que voy a plantear para que hagamos este recorrido es lo que propongo entender como una suerte de poética de los muros en qué sentido es casi un cliché ya a estas alturas pero los muros de algún modo nos entregan la historia no oficial ya en este sentido vamos a usar esta metáfora de del presidente saliente ojalá lo más rápido posible que bueno estas fotos muestran como sus armas el dinero los medios de comunicación o bien la población aturdida por los medios mientras que en los muros lo que se hace justamente es desmitificar eso es mostrar la otra versión de la realidad en ese sentido se dice que la televisión miente que es basura y que las paredes hablan lo que la televisión calla por lo tanto en ese sentido la verdad estaría en la calle y el llamado que fue apareciendo en las calles es a desocupar las pantallas para ocupar las calles básicamente esa es la mirada las calles son nuestras de la ciudadanía podrán borrar esto pero no la verdad y cuál es la verdad que vamos a revisar toda la situación que tiene que ver con el tema que estamos tratando denunciaremos tus injusticias en todas las paredes de la tierra es decir en el fondo de lo que estamos hablando es de la voz del pueblo flora y fauna a escala urbana seguramente cuando andan ustedes en el centro ya habrán observado un proyecto de sobre todo pájaros ciertos animales que fue realizado en el 2020 por leonel torres y sapien que es el nick de la otra persona acá tenemos unos arrayanes una persona sacando digüeñes un alerce probablemente se van a ir acordando de los lugares no este está García Reyes con Buchev nuestro chilco en picarte con caupolicán y la fucsia parece bailarina diría parra y quienes disfrutan con los chilco los colibríes los pinda Bernardo Colipán nos hablará de eso el jueves en la lectura y digo a escala urbana porque de pronto me pongo a pensar qué pasaría con el ser humano con la humanidad si animales e insectos realmente adquirieran estas dimensiones y nosotros fuéramos los microscópicos como nos veríamos bueno los cienes de cuello negro que tristemente se volvieron un ícono de la ciudad a propósito de la contaminación de celulosa arauco en el santuario del río cruce esto está en Chacabuco un martín pescador cerca del del casino un pájaro carpintero afuera fuera de la escuela uno García Reyes con Picarte me pregunto cuántas de estas criaturas hemos visto en vivo yo una sola vez en mi vida he podido ver un pájaro carpintero y era más pequeñito de lo que me imaginaba un pudú en calle Chacabuco con caupolicán estos tambores son los que tienen los mecanismos de funcionamiento de los semáforos y están pintados por todos lados aquí un solitario guairabo enigmático en la teja cerca del teja market en un humedal por supuesto vayan fijándose en la los helechos nalca y a quienes podemos encontrar por aquí entre las nalcas y esas cascadas un hermoso Puma en calle Arauco con esmeralda este está siempre donde se posa la micro de carabineros en el centro ahora lo que vimos acá es un poco la postal ideal ahora que pasa cuando se empieza a revelar la otra parte también de lo que está ocurriendo los hongos también son típicos de acá de Valdivia abril hongos mil y aquí hay un contraste bien no sé si penoso o interesante en términos de la naturaleza nuestra versus lo que se entiende como progreso el edificio del casino no sé si rima con el entorno acá hacia la municipalidad sabemos cómo está en este minuto hay muchas zonas de nuestra ciudad que están intervenidas incómodas los papelógrafos se tomaron las calles también a partir del estallido aquí ya esta loica no es tan correcta y se empieza a manifestar no más abusos ese no más que se inició con el grupo cada si recuerdan se presta para poner todas las consignas de las cuales el país se cansó por acá con suma frecuencia no más inmobiliarias lo que decía recién Don Freddy Valdivia está sobre un humedal y las inmobiliarias construyen sin ninguna ética rellenando y construyendo casas desechables finalmente no más forestales no más pesca industrial comienza a aparecer todo lo que nos afecta en la zona tu sistema mata al ecosistema y vamos viendo cómo se relacionan todos los tópicos en el fondo estamos hablando creo que alguien lo mencionó por ahí de los vínculos entre naturaleza los dolorosos vínculos entre naturaleza y capitalismo la voracidad neoliberal etc en una marcha ahí abajo a esta tierra mía no la daña nadie ni la viola nadie y por eso nunca me voy a cansar de luchar esto de alguna manera se puede entender como grafitis móviles los lienzos de las marchas generalmente aparecen al mismo tiempo en las paredes después del fuego brotaremos como bosque nativo fíjense el tipo de lenguaje que se va utilizando son distintas voces pero coinciden en ciertos códigos brotaremos como bosque nativo y comienzan a surgir la figura por ejemplo esta mujer es una una luchadora social no tiene el pañuelo verde de aborto libre una hija una siguiente generación que tendrá otro paradigma pero también se asocia la figura femenina fértil a la naturaleza está rodeada de vegetación por ejemplo somos la raíz rompiendo el cemento el patriarcado se destruye la raíz rompiendo el cemento el triunfo de la naturaleza a la larga somos el río recuperando su cauce y aquí bueno una ñaña fíjense todas las las hortalizas acá es casi una redundancia ella aquí inmortalizada maíz pimientos arvejas el cultrún y acá vendiendo su producto cota mongien liberación a todos los territorios cota mongien significa algo así como agua es vida no tengo las traducciones exactas pero aproximadamente ese es el concepto estas fotos son de acá de la costa y en los paraderos de la ruta costera hay mucha mucha información guñen kimun tañi neguen creo que es algo así como fuerza espiritual conocimiento sabiduría no sé no sé si hay alguien por ahí en el público que se maneje en curiñanco muestra costumbrista para los turistas y abajo fuera forestal es decir la postal y la y lo que ocurre bajo cuerda eso sí es la noción de fuerza espiritual de conocimiento de sabiduría perdón ama la mar fíjense como en este caso los pescadores hablan de la mar como casi como una madre weichan la mar nos templa ya nos rezamos bueno aquí tienen un poco río en la esquina de opulican con chacabuco no más ley de pesca no al mall calle chacabuco el pudu que está aquí arriba lo hizo el colectivo cuarzo ganó un concurso en alguna de las versiones del festival de cine y queda aquí como mirándose la ciudad acá abajo hay una denuncia no de acá vemos las fuerzas especiales no sé si se ve el puntero un empresario con una boca enorme que podría ser una piraña una maquinaria bien siniestra aquí alimentándolo con billetes por acá talando árboles contaminando las aguas y aquí está el logo de celco se demora en cambiarla haciendo historia también esto debe ser de la unidad muralista luchador Ernesto Miranda que tiene tiene o bien de la de la brigada Ramona Parra Reforma Agraria Cobre para Chile menciona el complejo forestal Panguipulli de una matanza ¿no? por una agricultura libre a desalambrar también las relaciones ahí intertextuales con canciones Víctor Jara ¿sí? más o menos ya estamos con esto ya entonces voy a pasar solamente las imágenes siembra rebeldía cosecha libertad resiste Pilma y Ken nos organizamos o desaparecemos no a la circunstancia sobre la humedad angachilla y estos murales son de Felipe Smides fueran mobiliarias y forestales seguramente recuerdan todo esto ¿no? fíjense que abajo de Gustavo Gatipka decía mis ojos flores y este lobo marino mira en la medalla dice casi héroe ¿se acuerdan por qué? por eso la naturaleza es sabia la tierra es nuestra es tuya y de aquel ternura radical contra el capital humano despierta no al TPP fuera del saqueo en Gualmapu no es sequía no es sequía es saqueo ningún sistema por sobre el ecosistema no nos faltan recursos sobran ladrones el cobre es nuestro litio queremos el agua tenemos el fuego definitivamente me traicionó la tecnología la tierra partida por las carreteras las máquinas devastando la naturaleza y ante esto la guerra la venganza de las plantas derecho al agua torobayo presente bueno en este caso por favor averigüen una chica trans que fue asesinada y la versión oficial no tiene mucho que ver con lo que pasó quisieron enterrarnos pero no sabían que éramos semillas y hasta Macarena Cortés también este mural está acá en niebla esto lo encuentran en los paraderos aquí está un resumen de todos los desastres que están ocurriendo en la zona de Valdivia cerremos con Ramón Quichillao después de todo el bosque es una leve prolongación de mi alma o tal vez yo mismo sea una mínima continuación de ese bosque de cualquier forma el bosque y yo bebemos de la misma agua y del mismo aire respiramos muchas gracias Jenny no sé si vamos a alcanzar a conversar pero nosotros tenemos una cuarta invitada para esta para esta mesa corresponde a la compañía de cuentos pajarísticas que está compuesta por la artista visual Danesa Fuentealba y la escritora Mónica Munizaga esta compañía tiene como línea de acción la creación de cuentos en diversos formatos para su presentación a públicos infantiles y juveniles el tema principal de sus creaciones son las aves en sus diversos medios naturales tanto los cuentos como los soportes materiales para las presentaciones son originales y propios de la compañía y se basan en datos científicos como una forma de acercar a los niños y jóvenes al entorno natural de manera fidedigna y creativa vale decir hacen una difusión entre fomento lector creación artística y divulgación científica Mónica prefiero preguntarte ¿quieres que veamos la presentación? ¿la tengo aquí dispuesta? ¿o puedes plantear tus ideas como tú estimas conveniente? Hola muchas gracias Giovanna gracias por esa presentación por la invitación también bueno aquí está Claudio que también ha sido un colaborador de bajarística Claudio Valdés mira como mi compañera no pudo venir hoy día prefiero que pasemos el video porque ahí resumimos y hablamos las dos y después si queda cualquier otra duda o hay algún tiempo para conversar super lo vamos a ver entonces partimos ahora que si está más controladito el tiempo super bien excelente la compañía de cuentacuentos pajarísticas nace el año 2018 en Valdivia y está integrada por la artista visual Danesa Fuentealba y la escritora Mónica Moizaga unidas por sus pasiones las aves el medio ambiente la literatura el arte y la ingeniería en papel crean libros para niños con cuantos basados en datos científicos de aves y peligros medioambientales estas historias son presentadas en formatos únicos con la técnica de pop-up túnel bordado truquelado camichivay entre otros los cuales son narrados con distintas voces y acompañamientos musicales y para hacerlos usan materiales reciclados y elementos naturales que le dan vida a la historia y dejan volar la imaginación no que le dan vida ¡haz! 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 Acaban de ver en el video, nosotras somos la compañía de Cuentos Cuentos Pajarísticas. Yo soy Mónica Munizaga. Yo soy Vanessa Fuentealba. Y ahora les vamos a contar brevemente sobre la compañía y los cuantos que hemos hecho asociados a peligros medioambientales. Como ustedes veían en el video, nosotros hacemos cuantos sobre aves y siempre relacionados con alguna problemática medioambiental como una forma también de hacer educación ambiental que justamente tiene que ver con el tema de esta mesa que es la defensa del territorio. Nosotros lo vemos como desde la educación también estamos haciendo una defensa porque estamos creando conciencia en los niños y jóvenes y en la comunidad en general. Así que ahora les vamos a compartir de nuestros cuentos, en qué consisten y cuál es el peligro medioambiental asociado. Este fue nuestro primer cuento, Zarapitos Viajeros. Y es un cuento que hicimos en conjunto con la Fundación Conservación Marina y la temática es sobre la migración de los zarapitos. Entonces es un cuento que trata de esta migración desde Alaska hasta Chiloé. Es un cuento que está hecho en un formato pop-up gigante. Y bueno, como les comentaba, este cuento está basado prácticamente en Chiloé y en todos los peligros también que afectan en la migración de estas aves. Bueno, después tenemos un cuento transparente, fue nuestro segundo cuento. Y este cuento lo hicimos en conjunto con el Centro de Estudios Ideal, basado en el libro, ¿Sabías qué?, de Magallanes a la Antártica. Y aquí el Petrel de las Nieves, una vendémica en la Antártica, se sumerge a ver las maravillas del mar, pero también con el peligro que está sufriendo la Antártica hoy en día, principalmente con el calentamiento global. Y cómo esto está afectando a las especies endémicas. La flor del colibrí. Este es un cuento también en formato pop-up, que cuenta la historia de una hembra colibrí de la isla Juan Fernández que está buscando a su macho y su flor para poder anidar. Habla de los diferentes peligros que afectan a estas aves, sobre todo los insecticidas, los bebederos artificiales, y el principal problema es la chaqueta amarilla. Y también habla de diferentes recorridos a través de Chile, a través de diferentes flores, acompañado de un colibrí chileno, hasta llegar a su tierra natal, que es la isla Juan Fernández. Bueno, y luego tenemos la Golozniña, que es un cuento gigante, bordado, donde recreamos la problemática de los incendios forestales y la sequía que afectan cada año. Y aquí tuve un problemita que vamos a solucionar de inmediato. Vamos a continuar entonces, como les decíamos, con la Golozniña, que es nuestro cuento bordado. Son bordados en arquilleras gigantes. Ahí pueden ver una foto donde la Nesa está, para que vean la proporción del bordado, del tamaño, digamos. Y, bueno, este trata sobre las aves de la zona central de Chile. Aquí incorporamos varias aves, la diuca, loica, chirigüe, sorsalco, donista y tordo. Y, bueno, por supuesto, la golondrina, que ahí hacemos un paralelo con Vicente Huidobre y la golondrina de su altasor. Y, claro, hablamos principalmente de cómo la sequía y los incendios que afectan a la zona central de Chile afectan también a las aves y a su entorno. Como lamentablemente cada verano, ya este verano estamos nuevamente recibiendo noticias de que hay incendios forestales en esa zona. Entonces es una problemática que, por supuesto, nos preocupa y que afecta también a las aves. Y cómo tomar conciencia de la importancia también de esto, de prevenir este tipo de incendios. Cristiano Renofungi es un cuento que nos llevó mucho tiempo en realizar, en crearlo, en imaginarlo. Pero trata de una fiesta donde se elige al mejor hongo del mes. Entonces tratamos de hacer algo un poco más humorístico. Y, bueno, la idea es que aquí el chucao es el presentador de esta fiesta. Y a través de, bueno, la presentación de cada personaje vamos conociendo las características de distintos hongos comestibles, venenosos. Y bueno, y aquí, bueno, el peligro en sí es la tal indiscriminada del bosque nativo. Entonces ahí hacemos un hincapié en cuidar la naturaleza, en respetar a los hongos. Y bueno, la idea es que a través de prácticamente dos escenarios que creamos, uno que es un cuento pop-up túnel, y una segunda parte que habla sobre está hecha en un teatro de sombras. Entonces prácticamente este cuento se vivía en dos partes. Lo que es nuevo para nosotras también fue un desafío bien grande en hacerlo. Pero eso, entonces la idea es que habla de esta problemática y, bueno, también era hacer mucho hincapié en cuidar nuestro bosque y nuestra flora y fauna de nuestra selva valdiviana. Bueno, y luego tenemos entre cielo y agua un cuento de humedales, que es uno de nuestros últimos cuantos. Y aquí, obviamente, la problemática es de los humedales. Lo trabajamos en conjunto con el Centro de Humedales del Río Cruz, S.E.U. y aquí incorporamos a tres aves principales, aunque están como todas las aves del humedal, pero la Garza, el Guairabo y el Cisne son los protagonistas. Y hablamos principalmente, si bien el tema de los humedales da para mucho, y sabemos en esta mesa también se va a conversar sobre eso, hablamos principalmente de la contaminación y de la tenencia responsable de mascotas. Y también hacemos alusión a la ley de humedales y cómo esta ley también promueve la limpieza de humedales y el hacernos también parte de que este entorno también nos favorece como humanos. Esto es un Kamichibai, hecho con silografías en blanco y negro, y, bueno, prontamente va a estar a la venta también, ahí los vamos a estar avisando. Pero esto también nos trasladamos, ¿cierto? Un formato que siempre nos pedían, como todas estas producciones que, o sea, estos cuentos que les hemos mostrado, son libros gigantes, no los podemos hacer como de producción para vender, pero el formato Kamichibai sí nos va a permitir eso. Y también está disponible en el SEUM, ahí también vamos a estar realizando actividad. Y nuestro último cuento, Danesa. Noche de Plumas del Bosque. Este también fue un desafío, porque siempre cada formato que vamos creando es algo nuevo. Entonces, aquí este cuento fue escrito en décimas, con un diseño de caja china, con diferentes, ¿cómo decir? Diferentes... Ah, se me fue. ¿Cómo? Planos de que lado. Planos de que lado. Y, bueno, aquí más que nada hablamos sobre la contaminación lumínica y la importancia de las aves nocturnas. Y otro de los peligros también que queríamos hacer en Catí es sobre también la tala de árboles ancianos, donde anidan estas aves y que también ahí encuentran fuentes de alimento. Entonces, queríamos mostrar este cuento, que es muy cortito, es muy pequeño, pero creemos que es muy importante y hacer también un recorrido sobre las aves como el chunchito, la lechuza, y los boiravos, que son tres aves nocturnas que encontramos aquí también en nuestra selva valdiviana. Bueno, y con esto, nada, dejarles la invitación a compartir, ¿cierto? A ver la compañía, que nos sigan en redes sociales, estamos como pajarísticas en Facebook y en Instagram, y, claro, como les decíamos en un principio, ¿cierto? Nuestra defensa del territorio tiene que ver principalmente con el cómo mostramos esto a través de cuentos que, si bien ahora les estamos contando, ¿cierto? el peligro medioambiental asociado, esto va a través de una narración, con todos estos elementos visuales que les comentábamos, entonces, de esa manera queda como una historia redondita, donde también siempre invitamos después al diálogo, los mismos chicos y chicas, nos preguntan, comentan, siempre también estamos asesorados por científicos que nos van ayudando en estos temas también, que no necesariamente manejamos nosotros, ¿cierto? de la contaminación, de las características de las aves, etc. Así que eso, agradecemos muchísimo también esta invitación y, bueno, ahí para que siga dialogando en la mesa. Muy bien. Muchas gracias, querida Mónica, y bueno, extiéndele nuestros cordiales queridos y agradecimientos también a Danesa. Estamos justo, justo en la hora, no sé si la coordinación de Ruth o Consuelo nos darán algunos minutos para poder conversar y abrir el diálogo a los participantes. No sé si será posible por la transmisión. ¿César? Ahí tenemos que preguntarle a César si es que... Porque creo que tenemos una mesa súper interesante, muy diversa, compuesta por distintas áreas de reflexión, de pensamiento y de acción, ¿verdad? Bueno, como decíamos, partimos, hicimos un recorrido desde el pensamiento crítico, ecológico de Luis Oyarzún, pasamos por el activismo en distintas dimensiones, desde el activismo natural, el activismo desde la literatura infantil, el activismo mural. Entonces, no sé si habrá alguna pregunta, algún comentario de los participantes de los asistentes. Si no hay comentarios, no sé, yo creo que estamos por cerrar la mesa, según nos indican por interno. Bueno, agradecemos a todos y cada uno de ustedes, tanto a los participantes, Arnaldo, Freddy, Jenny, Mónica, Danesa, y por supuesto a quienes nos acompañaron a través de la transmisión de Zoom y de la transmisión de YouTube. Arnaldo, no sé si quieren mencionar algo, ¿apareció tu imagen por acá o alguien más? Ah, bueno, muchas gracias. Agradecer naturalmente la invitación, una mesa, como decías tú, diversa, en que se ha aprendido mucho, creo, tan preciosa esa foto del libro de Don Freddy, que ganas de que termine un poco todo esto para poder movilizarnos y tal vez reunirse con él, ir a ver su trabajo, y claro, dar una mano también, porque no solamente ir de observador, obviamente, ¿no? Un trabajo encomiable, ¿sí? Merece ser destacado. Y qué ganas de tener uno de esos pop-up, ya que deben ser enormes, no me cabe todavía en la cabeza cuál es la dimensión, tal vez, pero un trabajo también muy lindo. Don Arnaldo, si me permite, cuando viaje a Valdivia, bueno, lo va a tener. Viene acá al barrio Claro de Luna, yo vivo ahí frente al colegio, así que al que le pregunte la vecina ya vive, y va a tener su libro guardado. Bueno, Freddy, muchas gracias, está anotado. Entonces, barrio Claro de Luna, frente, me dijo. Al colegio San Nicolás. Bueno, pero nos organizaremos para ir por allá, a mí me queda relativamente cerca para pasar, así que sería un honor poder tener un recorrido por allá, e inclusive que estén participando por ahí en alguna actividad las pajarísticas. Sí, yo también quiero un libro, y yo fui vecina de ustedes, Don Fede, y así que también me diste a la Luna, y participamos en su momento en el humedal, en limpieza de humedales y todo. Me alegro. Si nos juntamos todos en el humedal, mejor de una vez por todas. Yo creo que esa sería la opción. Que vayamos todos a la humedal. Excelente. Es precioso. Sí. Si gusta, anotan mi teléfono, y nos ponemos de acuerdo, nos llaman. Perfecto, nos los puede dar por interno. Yo lo tengo. Así que yo ahí organizo la... Ya vale. No hay problema. Y lo llamo y coordinamos. Yo estoy a 150 metros de la entrada, así que estoy ahí en un rato. Muchas gracias. Muchas gracias, Don Freddy. El trabajo realmente que cada uno de ustedes ha hecho, desde la reflexión, la acción, la crítica, es realmente maravilloso, y da cuenta también de cómo nuestra ciudad, o sea, a lo mejor la referencia viene muy de cerca, pero nuestra ciudad partió, inició desde el pensamiento de Luis Ollarsun, el movimiento por los cisnes en Valdivia, comenzó todo un proceso también a nivel nacional muy importante, digamos que marcó un hito en ese sentido, para la reflexión acerca del medio ambiente en nuestro país, y creo que lo que hace cada uno de ustedes da cuenta justamente de que esta reflexión no tiene por qué quedar en una época, en un momento, sino que también es actual y constante en Valdivia. Así que muchísimas gracias a todos los participantes, Don Freddy, Mónica, Jenny, Arnaldo, y no sé si Roberto quiere decir algunas palabras de cierre de la jornada de mañana, porque... No, invitarlos nada más para la tarde de hoy día, y recordarles que tenemos que cerrar, tenemos que ser muy exactos, en el cierre y en el comienzo, porque así nos pidieron los chicos de... 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 de vinculación con el medio, porque si no los pobres se quedan sin... sin descansos en el mediodía y sin colación, así que... siendo la una, los quiero invitar para hoy día en la tarde, a las... tres de la tarde, que vamos a estar con una serie de... del libro y de... unidades que están maravillosas, vamos a tener gente fantástica, a Felipe Munita, a la Verónica Sonde, a la compañía Abuelo Poroto, así que va a estar muy, muy entretenido. Y más tarde vamos a tener las Décimas Marinas, y el Teatro Popular, de Luis Ariel Guzmán, y la compañía Luna, presentada por... por Adolfo Albornoz. Así que hasta la tarde a todos. Muchas gracias, hasta luego, ha sido un gusto conocerlo y estar con ustedes. Un abrazo para todos, ahí estaremos en la tarde. de primer nivel la mesa. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Un gusto. Gracias. 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 Gracias.